El mensaje de Elías 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 Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si Elías Elías de Pentecostes Si Elías Elías Amén. Fue una escena terrible, después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. En real amor y en deseo por Dios, ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas ligueras. Fue una escena terrible, después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. En real amor y en deseo por Dios, ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas ligueras. Pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida. Involó el tornero, el misterio de la fiesta, de la raza. Fueron vestidos por Dios, y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida. Involó el tornero, el misterio de la fiesta, de la raza. Fueron vestidos por Dios, y libres de ignorancia. Fueron vestidos por Dios bajo la mentira de hojas ligueras. Fueron vestidos por Dios bajo la mentira de hojas ligueras. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la larga escena para poner fin a la caída Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz Y quien es digno de abrir el libro y de sacar sus sellos Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Nadie había digno para abrir el misterio de redención Pero el cordero que fue inmolado vino de ser Tomó el libro sellado y habló del misterio a ser tu fe Ha puesto un pie en la tierra y el rostro en el mar Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida Pero el cordero que fue inmolado vino de ser Tomó el libro sellado y habló del misterio a ser tu fe Ha puesto un pie en la tierra y el rostro en el mar Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida Fue una escena terrible Después de la caída El hombre huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto Serviría a Dios Serviría a Dios bajo la mentira De hojas de higueras De una escena terrible Después de la caída El hombre huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto Serviría a Dios bajo la mentira De hojas de higueras Pero Dios desendió y me reveló el secreto Les mostró el camino, la verdad y la vida Y voló del cordero el misterio de la fiesta de la Pascua Fueron vestidos por Dios Y libres de ignorancia Pero Dios desendió y me reveló el secreto Les mostró el camino, la verdad y la vida Y voló del cordero el misterio de la fiesta de la Pascua Fueron vestidos por Dios Y libres de ignorancia En la gran enseñanza Para poner fin a la caída Con ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro Y desatar sus sellos Ni en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra Daña vía digno para abrir El misterio de redención En la gran escena Para poner fin a la caída Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de sacar sus sellos en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Nadie había digno para abrir el misterio de redención. ¡Oh! Pero el cordero que fue molado vive será, tomó el libro sellado y abrió el misterio de tu piel. Ha puesto un pie en la tierra y el otro ven en el mar. Ahora podemos tomar y comer de la voz de la vida. ¡Oh! Pero el cordero que fue molado vino será, tomó el libro sellado y abrió el misterio de tu piel. Ha puesto un pie en la tierra y el otro ven en el mar. Ahora podemos tomar y comer de la voz de la vida. ¡Oh! 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 ¡ Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Amén, amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Treinta segunditos más mientras controlamos el audio. El Señor Jesucristo los bendiga grandemente, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Amén. 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 Entonces solo dije, póngase de pie por un momento. Fui hasta donde estaba el bebé y dije, ustedes no me conocen y caminan extraños, extrañados. Más, así dice el Señor, el bebé está sano. El bebé se volteó y comenzó a gemir por su mamá. Eso fue todo. Salí de aquel lugar, bajé y comencé a caminar y pensé, tomaré un taxi rápidamente. Y allí me encontré con alguien y pensé, pues me pregunto, ¿dónde tomaré un taxi en esta esquina? Estaba procurando tomar un taxi para salir hacia el aeropuerto porque mi avión estaba casi listo para despegar. Y yo estaba tratando de llamar un taxi de esa manera. Párrafo 27. Y entré otra vez a la tienda de 10 centavos. Y pensé, de seguro el taxi llegará en un momento. Y miré justo al otro lado desde yo estaba. Y había un reloj. Y pensé, me parece haber visto ese reloj. Pues seguro, justo en pocos minutos aquí viene el chillido de la silla de rueda. Aquí estaba el hombre con su Biblia en su mano. Precisamente a 10 minutos para las 3, puntualmente. Salí de allí y dije, ¿usted cree en ese libro que está leyendo? Dijo, sí, lo creo. Dije, allí hay palabras de vida eterna. Dijo, sí, señor, yo creo eso. Dije, ¿alguna vez leyó en donde Jesús sana al enfermo? Dijo, sí, señor. Dije, ¿usted cree eso? Dijo, sí, señor, lo creo. Y yo dije, en el nombre del Señor Jesucristo, levántese, porque así dice el Señor, usted está sano. Y él dijo, ¿usted quiere decir ya mismo? Dije, levántese. Y la enfermera que lo empujaba dijo, pues, él no se puede levantar. Dije, levántese, señor, tome mi palabra. Dijo, ¿quién es usted? Dije, eso no importa, levántese. Dije, enfermera, observe. Y él salió corriendo para Juancho y volví discretamente a la tienda de diez centavos. Bajé por el callejón y seguí hasta el otro lado y tomé el taxi y salí. El periódico lo publicó así. Misteriosa sanidad de un hombre en la calle. Nunca se supo lo que aconteció. Ven, fue el Señor. Ahora, eso fue, no hubo debilidad en la visión. Eso fue Dios usando su don. Pero aquí es usted usando el don de Dios, actuando usted mismo. Es la fe suya la que hace eso. Yo solo me rindo. ¿Entienden ahora? Si es así, digan amén. El Señor les bendiga. Oremos. Párrafo 29. Nuestro Padre Celestial. Será grandioso cuando crucemos al otro lado y nos encontremos con diez mil de nuestros amigos con lo que nos hemos relacionado en esta vida. Y oír mientras nos sentamos a los pies del Señor Jesús y cantaremos la historia de cómo vencimos. Algún día glorioso. Oh, yo quiero estar allá cuando lo coronen a él, Rey de Reyes. Oír cantar a los santos los cánticos de redención. Cuando alrededor de la tierra se paren los ángeles con sus rostros inclinados, no sabiendo ellos de lo que están hablando. Ellos no saben lo que significa redención. Nunca necesitaron ser redimidos. Pero Dios, nosotros los pecadores redimidos. Nosotros somos los que vamos a coronarlo a él. Oh, yo quiero estar allá, Señor. Y coronarlo, Rey de Reyes y Señor de Señoros. Dios, anhelamos ese día. Te ruego, Dios, si hay alguien aquí adentro en esta noche que no han tenido la preparación para estar presente en ese día, en el cuadro de honor, te ruego para que ellos tomen una decisión en esta noche de decirte, Señor Jesús, el resto de sus vidas. Sana al enfermo y al afligido. Oh, Dios, junto a sus corazones, únanos a todos, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, quien nos ha redimido. Amén. Ahora, para la línea de oración, solo hablaré unos momentos y, oh, mi corazón arde por contarle a los grandes testimonios de la India, lo que el Señor ha hecho. África, lo que Él ha hecho. Los lugares, los otros lugares. En México, el otro día, aquel bebé muerto y haciendo allí y cómo resucitó y muchas cosas más de los que me gustaría hablar. Pero pienso, sería, en lugar de contar un testimonio, por ahora, es mejor la palabra en la condición. Párrafo 31, por último. Y en esta noche, una vez más, en el libro de Génesis, me gustaría continuar con unos cuantos comentarios sobre Abraham en el capítulo 18. Anoche nos quedamos en el capítulo 17 y queremos leer algo del capítulo 18 o solo un versículo. O parte del versículo, en el capítulo 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Que el Señor añada bendición a su palabra. Y ahora, ¿cuántos se gozan a leer de Abraham, hablar de él, el pacto que Dios hizo? Y el Hijo de Dios, rasgado en dos, levantado en su cuerpo a la diestra de la Majestad en las alturas. Y envió otra vez al Espíritu Santo para confirmar la fe de los santos hasta que él venga otra vez. ¿Lo captaron anoche? ¿Lo entienden? Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continúe, hermana reina, en los párrafos 32 al 36 de este glorioso mensaje. La obra del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje. La obra del Espíritu Santo. Predicado el 16 de agosto del año 1956. Párrafo 32. Ahora, fíjense. Estos dos fragmentos tenían que ser exactamente iguales. Si no es así, es un fragmento diferente. Tenían que ser exactamente iguales. Entonces, la iglesia tendrá que tener exactamente el mismo espíritu que estuvo en Cristo Jesús. O no encajará en el cuerpo. Amén. ¿Lo entienden? Ahora, eso es para los metodistas, bautistas, anglicanos, católicos. Lo que usted fuera. Tiene que acoplarse exactamente con el Espíritu que estaba en Cristo Jesús. Porque fue por eso que Dios lo rasgó. Y le dio a usted parte de ese pacto mientras él levantaba a su hijo de entre los muertos. Y lo sentaba a su diestra en las alturas. Amén. Y en esta noche, Cristo no está sentado en su propio trono. ¿En qué trono está sentado? En el trono de su Padre. Amén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3.21. ¿No es eso maravilloso? Y nosotros tenemos ese gran privilegio de saber que algún día podremos sentarnos con él en su trono. Y él toma el trono de David, del cual es heredero. Y reinaremos con él en la tierra por mil años. Y luego por toda la eternidad. Por siempre. Amén. Párrafo 33. Y ahora, Dios hablando. Y solo un pequeño fundamento para hacer uno o dos comentarios. Y luego entrar directo al servicio. A la línea de oración. Tan rápido como podamos. Porque el tiempo vuela. Y mañana en la noche queremos quedarnos un poco más para que salgamos temprano esta noche. Ahora, hallamos que Abraham creyó a Dios. Y le fue imputado por justicia. Y cuando él tenía veinticinco años, Dios lo llamó y le dio un pacto. Y le dijo que lo iba a salvar. Y que él se le aparecería en edad avanzada. Y en una edad madura. Y le dijo que su esposa, que tenía sesenta y cinco años, iba a tener un hijo. Y Abraham llamó a aquellas cosas que no eran como si fuesen. Porque él sabía que Dios era capaz de cumplir lo que había hablado. Amén. Párrafo 34. Y el pacto no solo fue hecho para Abraham. Pero para la simiente de Abraham. Y la Biblia declara que somos simientes de Abraham. Y somos herederos de acuerdo a la promesa. Un ministro, aquí en Canadá, hace años, no sé dónde está él ahora. Su nombre era Cusid. Él solía decirme, hermano Branja, ¿tiene usted algún parentesco con Abraham? Yo le decía, él es mi padre. Claro que sí. Porque estamos muertos en Cristo. Tomamos la simiente de Abraham. Y la herencia son los hijos de Dios nacidos de nuevo, llenos del espíritu. Nosotros somos la simiente de Abraham, coherederos con Cristo en el reino. Y entonces lo traemos. Hoy me habló una señora viniendo por la sala. Dijo, nunca había pensado en ese horror de las tinieblas y esa pequeña luz o algo así pasando. En la parábola de anoche, donde Dios llevaba a Abraham y le muestra cómo le iba a confirmar o a guardar este pacto por medio del sacrificio de su propio hijo amado. Y le mostró que, en el Calvario, cómo Dios lo tomó y cómo era ese pacto antiguo. Párrafo 35. Tomaban el animal, lo mataban, cortaban su cuerpo en dos y separaban entre las porciones. Escribían el pacto y lo rasgaban. Y se le daba una mitad a cada uno. Y cuando se juntaban los dos pedazos de la escritura, tenían que acoplar la una con la otra. O tomaban un juramento. Que sus cuerpos estén tan muertos como el cuerpo de este animal muerto. Que su cuerpo sea como este animal muerto. Que sean como un animal muerto. Ahora, Dios tomó un juramento por sí mismo. Porque el hombre siempre jura por uno más grande. No hay uno más grande que Dios por el que se pueda jurar. Entonces, él juró por sí mismo este juramento. Tomó este juramento. Y en el Calvario, años más tarde, él tomó a su hijo y rasgó su cuerpo, su alma y cuerpo, lo elevó y lo sentó a su diestra. Y envió al Espíritu Santo a la iglesia para que continúe las obras del Señor Jesús hasta que él venga. Amén. Párrafo treinta y seis. Y él escribe el pacto en el Antiguo Testamento, de vuelta en el lugar santísimo. Escribió los mandamientos en tablas de piedra. Mas él dijo, después de estos días, derramaré mi espíritu y escribiré mi pacto sobre las tablas de sus corazones y sus mentes. Amén. ¿Lo ven? Luego, Dios, por medio del Espíritu Santo, confesó la fe en Cristo. Trae al Espíritu Santo para que escriba el pacto de paz en su corazón. Luego, el Espíritu que estaba en Cristo mora dentro de usted y le hace actuar como la misma vida de Cristo. Y allí, Dios ha colocado en este grupo de personas al que llama a su cuerpo apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura del mensaje, la obra del Espíritu Santo. Mensaje predicado el 16 de agosto del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 37 al 40. Párrafo 37. Luego, en la iglesia local, él ha puesto los nueve dones espirituales. Dones de sabiduría, de ciencia, de hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Dones de sanidad. Todas estas cosas. Todas para edificar o para mantenerlo junto y para fundirlo en un gran cuerpo del Señor. ¿No es eso hermoso? Dios evidentemente sabe lo que Él está haciendo. ¿No es verdad? Y luego pensar que después que han pasado dos mil años, el Señor Jesús está más vivo en esta noche que allá en el pasado. Aún está con la iglesia. La segunda parte del pacto está aquí con nosotros. El Espíritu Santo escribiendo y haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Y Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Más vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿No es eso maravilloso? ¡Qué hermoso! ¡Oh, se estremece el corazón de un hombre al saber que no hay más especulaciones! Ha concluido. Ha finalizado. Párrafo 38. Aquí la otra noche recibí un sermón en mi corazón sobre el reposo. ¡Oh, vaya! No os preocupéis más. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Eso estaba enardeciendo. Tenía que predicárselo a alguien. Así que desperté a mi esposa y le prediqué con dos horas y se quedó dormida sobre mí. ¡Una predicación! Reposando las obras concluidas. ¡Amén! Disculpe un segundito. Hay un audio abierto, por favor. Continúo. Mi esperanza está fundamentada en nada menos que la sangre de Jesús y la justicia. Cuando todo se hunda a mi alrededor, entonces Él es mi esperanza y sostén. En Cristo, la roca sólida, me paro. Todo lo demás es arena movidiza. ¡Hermoso! ¡Reposo! Párrafo 39. ¡Oh, yo sé que cuando Él entró y estaba protegido del juicio, las aguas de la destrucción antidiluviana era un juicio enviado al mundo! Y el arca con el aposento en ella era el pacto. Cuando Noé entró en este pacto, Él halló un asiento y se sentó y se meció. Él estaba descansando en las obras concluidas provistos por Dios para su salvación. ¡Amén! ¿Cómo es eso? Y cuando entramos en Cristo, sólo nos sentamos. ¡Está concluido! ¡Amén! Reposando solemnemente en los méritos del Señor Jesucristo, no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Él lo hizo por gracia. No hubo necesidad de titubear y preocuparse y presionarse y dejar la metodista para unirse a la bautista, dejar esta para unirse a aquella. Sólo repose en Cristo. Todo está concluida. ¡La gracia de Dios para nosotros! ¡Vaya! Eso hace que mi corazón palpite más rápido. Párrafo 40. Luego, lo seguimos desde pacto en el capítulo 17 de Génesis y decíamos así que después que él tenía 100 años, Dios vino a él y le dijo. Y le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. El Shaddai, el Dios de pechos que amamantó. ¡Qué promesa para un hombre de 100 años que había estado esperando la promesa de Dios por 25 años! Confesando. Cuando se estremeció más y más, él se fortaleció más y más. Cuando Dios se demoraba y se tardaba y parecía alejarse más, la fe de Abraham se fundamentó y aumentó más y más. Sería un milagro más grande todo el tiempo. Él descansó en la palabra de Dios viviente. Así lo dijo Dios. No importa cuán irrazonable pareciera. Así será. Así era. Porque así lo dijo Dios. Y aquí estaba él. Y qué nombre que aparece para un hombre sin esperanza y sin ayuda en el mundo natural. Un hombre con 100 años de edad y su esposa con 90 años. Y habiendo vivido con ella desde que era una mosita, una jovencita, era su media hermana con la que él se casó. Probablemente se casaron cuando ella era solo una muchacha. Y durante todos esos años fértiles no tuvieron hijos. Y ahora, 40 años después, había pasado el tiempo de las mujeres y aún con mayor fe que alguna vez él tuvo de que el bebé iba a nacer. Párrafo 41. Dios respetó eso de tal manera que él solo descendió y dijo, yo soy el Shaddai. Abraham, tú has confiado en mí y ahora yo soy el Dios de pechos. Abraham, solo recuéstate en mi pecho, mi hijito decaído, agotado, pues esto es solo una pequeña cosa insignificante para mí. Tú solo recuéstate aquí y sencillamente aliméntate de mi promesa un ratito y observa lo que pasa. Ahora solo sigámoslo un poquito y veamos qué ocurrió al alimentarse de esta promesa. Abraham, pues tú eres viejo, tienes 100 años. La milba dice que era bastante avanzado en años. Las barbas grises colgándole en el rostro y la anciana Sara con su pequeño gorro sobre su cabeza temblorosa con un pequeño bastón todavía diciendo que iban a tener un bebé. Párrafo 42. Él dijo, Abraham, tú has confiado en mí ahora, yo soy que sustenta. Yo soy aquel que te da, te puede dar una vez más. Tú eres solo un bebé para mí, entonces te voy a tomar en mis brazos por cuanto has confiado en mí y te sustentaré para que recupere las fuerzas. Te haré un hombre nuevo. ¡Qué maravilloso! Él todavía es del Shaddai. La promesa no solo fue para Abraham, sino para su simiente después de él. Observe lo que Dios va a hacer más tarde. Hallamos a Lot allá abajo, su sobrino descarriado. En una condición terrible. En relación a esto, en el capítulo 18, hallamos que un día después que Lot había elegido la mejor parte del país y Abraham tomó la parte más pobre, usted sabe, algunas veces usted tiene que... No intente regresar a las personas. Párrafo 43. La otra noche estaba predicando sobre el cordero y la paloma, y cuando la paloma descendió y se asentó sobre el cordero, ¿qué si el cordero hubiese gruñido como un lobo? ¿Qué habría pasado? La paloma hubiese emprendido el vuelo. Y eso es lo que sucede con las personas aquí en Canadá. No solo aquí, sino en todas partes alrededor. Ustedes eran corderos, pero tienen que argumentar y expresar inconformidad y fijar barreras denominacionales. Y la paloma emprende el vuelo y se aleja. Correcto, ustedes no tienen el amor que deberían tener. Ellos no tienen eso en América. No sé dónde está. Pero hace mucho tiempo, ¿recuerda usted cuando su corazón solía ser tan tierno y puro delante de Dios? Oh, a usted no le importaban los problemas. Vaya, todo está bien. Solo sigamos adelante. Pero usted sabe la primer cosa cuando se le sube ese temperamento. Dice, regresaré a donde él. La paloma emprende el vuelo. El Espíritu Santo no puede dar sino mansedumbre. Dios es dulce, apacible y amoroso. No importa cuánto sepa y cuánto teología conozca y cuánto pueda hinchar su pecho, que tan bueno sea predicando, eso no significa nada. Si ese apacible, quieto y amoroso Espíritu de Dios no reposa sobre usted, no se ha ido. Usted es nada. Ahora, no importa cuántos dones pueda exhibir, no importa, aunque Pablo dijo, aunque pueda hablar lenguas de hombres y de ángeles, podría tener la suficiente fe para mover montañas y sin tener ese amor apacible y amoroso, nada soy. Allí es donde está su problema. Vean, eso es todo. Párrafo 44. Ahora, Abraham, manso, gentil, dijo, muy bien, Lot. Hermanos, si quieres tomar la mejor parte, ve y tómala. Yo tomaré el camino en aquellos pocos que han sido despreciados por causa del Señor. ¿Recuerden cuando solíamos cantar ese cántico? Decía, comencé con Jesús y ahora sigo adelante. ¿Alguna vez cantaron ese cántico aquí en Canadá? Seguro. ¿Qué salió mal? Sigamos adelante. Solo manténganse humildes. Solo siga caminando. Solo siga amando a todos. No importa lo que digan de usted. Siga adelante. Sea un cordero. Usted sabe, un cordero es un animal extraño. Un cordero tiene su propia lana. Esos son sus derechos dados por Dios. Pero está dispuesto a acostarse sobre un bloque y no patalear. Si usted nunca ha trasquilado a una oveja, yo sí. Ella deja que les trasquile toda. Confiere sus derechos y cede porque es mansa y opacible. Párrafo 45. ¿Está listo para rendirse y ceder todos sus derechos como canadiense? Usted dice, bueno, mire, señor Branham, yo tengo derecho de volver. Él me hizo algo. Tengo el derecho de pegarle unos gritos. Pero, ¿está usted preparado para que lo trasquilen y pierda sus derechos? Bueno, déjeme decirle lo que yo debería hacer a esa antigua iglesia denominacional. Diga, vaya, tal vez eso sea así. Pero, ¿está usted listo para que lo trasquilen? Dios quiere corderos que estén dispuestos a ser trasquilados y que lleguen a ser criaturas de Dios. Fíjese, Abraham allá arriba con su esposa Sara. Sin duda que muchas veces la harina y la tinaja llegaban hasta el fondo. Más de ellos, a pesar de todo, servían al Señor. Ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios, aunque tuvieron que sufrir un poquito para subsistir. Párafo 46. Casi todo aquel que le sirve verdaderamente a Dios se encuentra con ellos muchas veces. ¡Seguro que sí! Y algunas veces usted se pregunta, ¿cómo le va a conseguir los zapatos para la escuela? ¿Cómo va a pagar esta cuenta y aquella cuenta? No se preocupe, solo hay que hacer una cosa. Y es descansar en su promesa. No he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces eso no importa. ¡Oh, cómo podemos detenernos aquí y dar los testimonios del gran poder de Dios! Un día, mientras Abraham sentado en esa condición, él alzó la mirada y observó. Un día caluroso, él vio venir a tres hombres caminando. Estaban con toda la vestimenta empolvada. Y Abraham era espiritual. Él inmediatamente reconoció quién era aquel. Y corrió y cayó junto a los pies de aquel hombre y dijo, Señor, mi Señor, quédese un ratito y siéntese debajo de este árbol. Déjeme traerle un bocado de comida, refresquense, y luego puede seguir, pues ese es el propósito por el que usted ha venido a su siervo. ¿Qué? Ellos lucían como hombres. Pero ¿sabe usted quién era? Eran dos ángeles del Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice la Biblia. Párrafo 47. Alguien llamó mi atención en una ocasión y dijo, hermano predicador, ¿usted intenta hacerme creer que eso era Dios? Yo dije, el Dios Todopoderoso se sentó allí como un ser humano. Y Abraham fue y mató a un becero. Y Dios comió la carne del becero. Bebió la leche de la vaca y comió mantequilla y pan de maíz. La Biblia dice que el Dios Todopoderoso hizo eso. Y ángeles que estaban con él. Usted trata de limitar a Dios. Usted trata de limitar a Dios hasta hacia su teología. Usted trata de limitar a Dios de la manera que usted piensa. Pues Él nunca lo hará. Bueno, mi Dios es tan grande. ¿Cómo lo hizo? Pues fue fácil. Cuando usted ve este cuadro aquí, usted nunca dudará de la resurrección. Pues Dios sencillamente podría alcanzar de todos modos de qué está hecho usted. El otro día hablaba con un doctor y él me contaba algunas ideas que él tenía. Yo dije, doctor, quiero preguntarle. Dijo, yo creo que si un hombre guarda la regla de oro, él irá al cielo. Dije, yo no. Dijo, bueno, ¿quién va a ser el juez? Yo dije, Dios. Bueno, Dios nos dijo que yo sería. Parapos 48. Yo dije, seguro lo hizo. Él dijo, a menos que el hombre nazca de nuevo, no entrará en el reino de ningún modo. Dije, yo solo estoy citando su palabra. Yo dije, si la regla de oro hubiese funcionado, Cristo no hubiese tenido que morir. El pacto no hubiese tenido que ser rasgado y concedido a usted. Mas yo dije, ese es el programa de Dios y debemos tomar en cuenta su programa, no nuestro pensar. Es la palabra de él. Por último, parapos 49. Por lo que tenemos que pasar, observe lo que ocurre. Fíjense. Todo lo que usted come, lo que usted vive, su vida natural vive por medio de una sustancia muerta. Esto se lo pregunté al doctor. Yo dije, doctor, ¿por qué es que cada vez que como eso, eso renueva mi vida? Él dijo, eso es correcto. Sus células nuevas, usted renueva su vida. Yo dije, doctor, cuando yo tenía 16 o 18 años de edad, yo me sentaba y comía granos, pan de maíz, repolio, papas y demás cosas. Y cada vez que comía, crecía y me hacía más fuerte todo el tiempo. Y ahora que como una mejor comida, me estoy envejeciendo y debilitándome más todo el tiempo. Explíqueme eso. Amén, hermanas. Dios le bendiga. Continúa, hermana reina, en los párrafos 50 al 60 de este glorioso mensaje, la obra del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la obra del Espíritu Santo, predicada el 16 de agosto del año 56. Párrafo 50. Muéstrame, científicamente, si tomase una jarra llena de agua y la vacío dentro de un vaso de vidrio y se va llenando todo el tiempo. Eso va a cierto lugar. Y mientras más vierto, más se vacía. Explíqueme eso. Solo hay una cuestión, amigo. Dios lo ha dicho. Eso es todo. Dios lo ha dicho. El edificio se amplía mientras más tablones se coloquen. Por supuesto. Bien. Pues entonces, ¿por qué si usted coloca más tablones sobre este, más se reduce todo el tiempo? Dios lo ha dicho. Y fíjese, cada vez que usted come para continuar en esta vida mortal, algo tiene que morir para que usted pueda vivir. ¿Sabía usted eso? Si usted come bistec, la vaca muere. Si usted come puerco, es porque el cerdo muere. Si usted come repollo, el repollo muere. Si usted come papas, es porque las papas mueren. Si usted come pan, es porque el maíz murió. O la harina, el trigo murió. Algo tuvo que morir. Y usted vive porque algo murió para que usted pudiera vivir. ¿Amén? Párrafo 51. Entonces, si hubiese alguien aquí que no puede verlo, no puede entender que algo tuvo que morir en lo espiritual para que pudiéramos vivir nuevamente, nacer de nuevo, una vida nueva, vivirla por medio de Cristo. Esa es la única avenida que hay, y es por medio de Cristo. Y cuando usted ve lo visible, y la palabra, y todo confirmándose a sí mismo, y haciendo de esto un cuadro hermoso, que Cristo está aquí cumpliendo su promesa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Angustiarse por eso? Deberíamos regocijarnos y estar extremadamente contentos, porque Cristo está en nuestro medio, en su iglesia. ¿Amén? No solamente en Príncipe Albert, en todo el mundo, siempre se estará manifestando a sí mismo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Amén? Párrafo 52. Ahora escuchen, solo un momento. ¿Qué hizo Dios? De todas maneras, ¿de qué está hecho su cuerpo? ¿Qué es usted? ¿Sabe lo que es usted? Solo un poquito de calcio, un poquito de potasio, algo de petróleo y luz cósmica. Eso es todo lo que usted es. Y unos cuantos átomos. El otro día me estaba peinando los pocos cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, te estás quedando calvo, cariño. Yo dije, alabado sea el Señor, no he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, dime entonces, ¿dónde están? Y yo dije, tú dime, ¿dónde están antes que los tuvieras? Y yo te diré, ¿dónde están aguardando por mí? ¿Amén? Hubo un tiempo que ellos no estaban, luego estuvieron. Y tampoco están ahora. Esos cabellos regresaron donde estaban al principio. Y volveré a ellos algún día. Gloria. Correcto. Este cuerpo viejo va a desaparecer, a descomponerse, hasta que solo será una cucharada de cenizas. Pero algún día glorioso regresará, nuevo y recién hecho. Amén. Párrafo 53. Eso es suficiente para emocionarlo cuando piensa en ello. Oh, es una cosa gloriosa. Dios, nuestro Padre Celestial, el dueño de todos los átomos y todo lo que existe, el que juntó todo. ¿Qué hizo él? Él dijo, ven aquí, Gabriel, ven aquí, Miguel, descendamos y visitemos a Abraham. Amén. Sencillamente puedo verlo a él salir, inhalar unos cuantos átomos, un poco de luz cósmica y algo de petróleo y entrar en ello. Y él entró, cada uno de los ángeles, entró en un cuerpo y descendieron y comieron carne humana, comieron en una forma humana y tuvo hambre mientras él estuvo aquí, porque él tenía el funcionamiento de todo este asunto en conjunto para pedir comida. Y caminó enseguida frente a Abraham y se desvaneció y volvió a Dios nuevamente a la inmortalidad. Amén. Párrafo 54. Ese es mi Padre Celestial. ¿Qué me preocupa lo que la muerte puede hacer? Yo sé lo que él puede hacer en la resurrección. Él solo sale. ¡Fiu! Eso es todo lo que existe en esto. Me alegra que él me conozca. Me alegra que él lo conozca a usted. Y así que nos contenta en gran manera saber que ese es nuestro Padre Celestial. Sí, señor. Entonces, ¿para qué preocuparse? ¿Muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Con razón, Pablo podía decir, lo conozco a él en el poder de su resurrección. Amén. Ahora, no le conozco a él por medio del libro. No le conozco a él por medio de la letra. Yo le conozco a él en el poder de su resurrección. ¿Le conoce usted de esa manera? Si usted ha nacido de nuevo, usted le conoce a él de esa manera. En el poder de la resurrección. Él dijo, cuando él llame de entre los muertos, yo saldré. Ese es el asunto principal, conocerlo a él en el poder de su resurrección. Hace algún tiempo vino a mi casa un empleado de seguros. Él dijo, Billy, me gustaría venderte una póliza de seguro. Yo dije, oh, ya tengo una. Mi esposa me miró raro. Ella sabía que no tenía ningún tipo de seguro. Él dijo, ¿tienes una? Dijo, ¿con qué compañía la tienes? Yo dije, seguridad bendita. Mío es Jesús. Oh, qué prueba anticipada de la gloria divina. Herencia de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Amén. Párrafo 55. Se levantó, me miró un ratito y dijo, qué bueno, Billy, me agrada oír eso. Dijo, pero esa no te llevará aquí al cementerio. Más yo dije, esa póliza me sacará de allí. Yo no estoy preocupado de llegar allá, más bien estoy preocupado por salir de allí. Ese es el asunto principal. Él seguro garantiza que Cristo vive. Yo también. Y le conozco en el poder de su resurrección. Amén. Ella no lo creería. Él es bueno. Él es maravilloso. Ahora, Abraham, después de la destrucción allá, Dios habló con Abraham. Y mientras él estaba sentado allí, comiendo esta vaca, ternero, bebiendo la leche, Sara estaba atrás en la tienda. Ella no era como algunas de esas mujeres de hoy en día en América. Por supuesto, aquí no las hay en Canadá. Solo se tiene que ver en todo. Pero ella estaba allá atrás en la tienda. Párrafo 56. Entonces, mientras ella estaba allá atrás, Dios miró a Abraham y dijo, ahora, según el tiempo de la vida, te voy a visitar. Dijo, ¿dónde está Sara? Dijo, ella está en la tienda. Dijo, ahora, según el tiempo de la vida, él estaba de espaldas a la tienda. La Biblia dice que él estaba de espaldas a la tienda. Y Sara, adentro, se fue. Yo, una mujer anciana de 90 años, voy a tener un bebé. Dijo, Dios fijó la mirada. Y Sara, directamente Abraham, dijo, ¿por qué se ha reído, Sara? ¿Fue eso telepatía mental? Eso es lo que afirman hoy en día, telepatía mental. Sara tuvo miedo. Corrió y dijo, no me reí. Dijo, oh, sí, te reíste. Ella tenía miedo. Por supuesto, fue la gracia de Abraham, por medio de Dios, la que la guardó en aquel tiempo. Párrafo 57. Ahora, quiero preguntarles algo. Quiero. La mayoría de los que están aquí son adultos. Quiero preguntarles algo. Papá y mamá. Solo para finalizar ya. Tendré que cerrar y terminar mañana en la noche si puedo. O, sencillamente, amo esto. Son unas pepitas de oro, de oro que hay que sacarlas y pulirlas. Y cada una de ellas apunta hacia el Calvario. Todas ellas. La obra culminada. Ahora, la Biblia dice que Sara y Abraham eran viejos de edad, de avanzada edad. Un hombre y una mujer ancianos. Pero Abraham se había recostado sobre el pecho del Chaday. Allá en aquellas tierras pobres. Pero él se estaba nutriendo de la palabra de Dios. El Dios de pechos. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, que alguien solo observe a la señora allá. Probablemente es un ataque o espasmo. Algo que ella tiene. Eso es. Muy bien. Solo mire hacia acá. Solo sigan hablándole. Vean. Veremos lo que es. Ahora, quiero preguntarles algo. Allá, en el medio. Dios les había hablado a Sara y a Abraham. Y él les había dicho lo que iba a hacer con ellos. Y Abraham se recostaba sobre el pecho del Señor. ¿Es correcto? ¿Cuántos creen eso? Digan, amén. Recostándose sobre el pecho del Señor. Amén. Muy bien. Luego, ¿qué hizo Dios? Dios hizo una promesa que él guardaría su palabra. Y Dios está obligado a guardar su palabra. ¿Es correcto? ¿Cuántos creen eso? Dios guardará su palabra. 59. Ahora, quiero que noten algo. Lo que ha ocurrido. Ahora, esto podría ser un magnífico aliciente. Entre paréntesis. Ahora, amigos. Siéntense todos. No deberían hacer eso. Vean. Siéntense. La señora solo tiene un ataque o espasmo o epilepsia o algo. Si solo nos quedamos tan quietos, es difícil decir lo que el Espíritu Santo podría sanar a esta mujer ahora mismo. Ustedes han oído de estas reuniones, así que solo no se alarmen. Escuche la palabra. Dele el primer lugar. Allá hay algunos hombres. Sosténganla y todo lo demás. Además, pobre alma, ella está en una condición. Estoy tratando de avanzar, predicar y ver lo que él me dirá. Vean. Tengo que tener sus oraciones y la fe y su atención ahora mismo para ver qué decir para esa pobre mortal que está en esa condición. Estamos predicando la fe y tenemos que saber lo que tenemos que decir antes de expresarlo. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, no se alarmen. Miren hacia acá. Solo siga vigilando la palabra y deje que sea el Espíritu Santo el que hable. Amén. Párrafo 60. Ahora, presten mucha atención. Dios le prometió a Abraham que, ¿qué era él? El chaday. Los pechos. Así que, en otras palabras, él sería la madre para Abraham. ¿Es Dios una madre? Seguro que sí. Somos nacidos de Dios. ¿Es correcto? Entonces, eso hace que Dios sea nuestra madre. Dios es nuestro padre. Dios en Cristo, nuestro hermano. ¿Es correcto? Correcto. Y Dios, Cristo, es nuestro novio. Y nosotros somos la novia. Este es la otra parte del pacto que Dios hizo con su pueblo y con Cristo. Que levantó a Cristo como un memorial. Y derramó aquí el Espíritu Santo como el pacto de él para con su pueblo. Amén. Ahora, quiero preguntarles algo. Dios hizo aquí para Abraham una cosa especial. Ahora, ¿cuántos aquí tienen más de 25 años de edad? Ahora, déjenme ver sus manos allá arriba, más de 25 años. Cualquiera sabe que cuando usted pasa de los 25, sus mejores días han terminado. Sus días de juventud. Ahora, ¿puede usted recordar la ocasión cuando usted tomó a mamá y la llevó al altar? Estoy mirando aquí a una pareja sentados y veo aquí a otra pareja, aquí abajo a otra pareja, a distintas parejas. Estoy mirando por todas partes en el recinto. Y muchos de ustedes recuerdan cuando tomaron a esa encantadora noviecita suya. Y usted, madre, recuerda cómo lucía, papá, un hombre apuesto, bien parecido, de aspecto fuerte. Y mamá, dulce como era ella, a su lado, con sus mejillas rosaditas, con ojos brillantes. Usted caminó hacia el altar y le prometió a Dios que vivirían juntos hasta que la muerte los separara. Ahora, usted estaba en su mejor momento. Ahora, solo fíjense en lo que ocurre. Después de un tiempo, ¿qué ha pasado? Usted lo mira y dice, papá, te está saliendo cabello gris en la cabeza. ¿Qué está pasando? Allí están saliendo arrugas a mamá debajo de esos hermosos ojos suyos. ¿Qué pasó? La muerte ha entrado. ¿Correcto? Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje. Glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con el mensaje. La obra del Espíritu Santo. Mensaje predicado en Prince Albert, Chaxca, Cheguan, Canadá. El día 26, 16 de agosto del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 61 al 71. Y lo pondrá en esta esquina, esa esquina, en alguna otra, pero al final lo tomará a usted, ¿correcto? Ahora, usted está viejo y arrugado. Muchos de ustedes están regresando. La penumbra está cayendo. El rostro se está arrugando. Usted no puede moverse como solía hacerlo. Pero, entonces, usted mira al pasado y piensa, oh, vaya si tan solo pudiera volver a la época cuando lo tomé de su tiernita y amorosa mano. Besarle a la mano y decirle que realmente viviría con ella hasta que la muerte nos separara. Todos estos años hemos vivido fielmente a Dios. Y aquí estamos, viejos y temblorosos. Párrafo 62. En una ocasión conocí a una pareja así en Manitoba. O no fue en Manitoba. Fue en la Columbia Británica. ¿Cómo he meditado en esta historia? Bueno, mire cuán viejo estaba Abraham. Tenía 100 años y Sara 90. Ahora, para que algunos hermanos no digan, oh, bueno, ellos vivían más tiempo en aquellos días. La Biblia dice que ambos eran de edad avanzada. ¿Correcto? Así lo afirma la Biblia. Ahora, ¿saben ustedes qué hizo Dios? Él probó que al tomar su palabra, él se recostó sobre el pecho de El Shaddai. Él le probó a Abraham qué va a hacer con toda la simiente de Abraham. Amén. Él rejuveneció a Sara y a Abraham. Dos jóvenes fue lo que él hizo. ¡Claro que sí! Parapos 63. Ahora, la Biblia. Usted no puede tomar la Biblia y leerla como si fuera un periódico. La Biblia es una carta de amor. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice que él ha escondido estas cosas de los sabios y entendidos. Y se las revela a niños que las aprenderán. ¿Es correcto? Ahora, aquí cuando viaja al exterior, mi esposa me escribiría, me escribirá una carta. Ella dirá, querido Billy, acabo de acostar a los niños en la cama y ella me escribirá una carta. Bueno, yo puedo leer lo que ella dice allí, seguro. Cualquiera podría leer eso, pero usted sabe, yo la amo tanto. Yo puedo leer entre líneas. Yo sé lo que ella está diciendo entre líneas. Bien, de esa forma Dios hace su Biblia. Parapos 64. Ahora, los estudiantes pueden argumentar las palabras griegas, pero el creyente lee entre líneas. Amén. Es revelada por medio del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dios escribiendo su carta a sus hijos, leyendo entre líneas. Si aquí tuviera tiempo, me gustaría demostrarle por medio de la Biblia. Pero vea, ¿cómo es esto? En este instante, ahora, para hacerlo genuino para usted, hace como cinco años, prediqué sobre esto en un lugar por aquí y un hombre escribió esto en un libro. Lo transmitió por la radio, leyendo entre líneas. Parapos 65. Ahora, vea, sencillamente puedo ver a Abraham levantándose una mañana diciendo, Sara, cariño, ¿te ves diferente? Puedo escucharla decir, pues, Abraham, mi señor, ¿sabes qué? Tu barba se te está oscureciendo. Dios estaba respondiendo en la línea. ¿Qué fue eso? Ellos estaban sustentando de su palabra. De los pechos de el Shaddai. El Todopoderoso. ¿Qué estaba haciendo? Produciendo un milagro, demostrando en Abraham lo que él hará a toda la simienta. La muerte de Abraham por medio de la promesa. La muerte de Cristo y la resurrección. ¿Lo ven? Fíjese, dijo. Bueno, querida, en la noche, él fijó la mirada en los ojos de ella y dijo, Sara, cariño, tus ojos están brillando otra vez. Pues dijo, Abraham, ya no tienes ni la mitad de la espalda encorvada como la tenías esta mañana. Parapos 66. ¿Qué es lo que ocurre? Dios, las vitaminas de la leche, la genuina leche de la palabra entró y comenzó a actuar en el cuerpo de Abraham y Sara. Las vitaminas de Dios, su palabra irá y obrará en el cuerpo de todo creyente inmediatamente si usted la recibe. Correcto. Él todavía es el Shaddai, el Todopoderoso, buscando la simiente de Abraham para poder mostrar su gracia. Fíjese en él, mientras avanza. Ellos se volvieron a ser jóvenes otra vez. Sara volvió a ser una mujer joven, posiblemente en sus 20 años. Y Abraham, sencillamente un hombre joven, usted dice, oh, hermano Abraham, eso es ridículo. Muy bien, simplemente averiguaremos si es ridículo o ahora les mostraré si la otra parte sería ridícula. ¿Qué sucedió? Ellos habían hecho un viaje desde las pozas de Cienos en Sodoma todo el trayecto. Hasta Gerard. Si lo calcula, en el mapa son casi 300 millas, entre paréntesis, aproximadamente 483 kilómetros. Esa es una distancia bastante larga para una mujer y un hombre viejo. ¿No lo cree usted a esa edad? Y ahora, ¿están listos? Para 67. Esto fue lo que sucedió. Cuando descendieron allá hasta aquella tierra de los filisteos, allí había un rey joven llamado Abimelech y andaba buscando una novia entre todas aquellas hermosas mujeres que habitaban allí. Cuando él miró a Sara, la abuela anciana con 100 años de edad, con una capuchita sobre su cabeza, temblando con un bastón, él dijo, ella es la que he estado esperando. Y se enamoró de aquella abuela anciana. Quería hacerle a su esposa, tomarla y casarse con ella. Parágrafo 68. ¿Puede usted imaginarse aquel joven rey Abimelech enamorándose de una mujer anciana de avanzada edad, temblando así? Aquí viene la abuela y él dijo, ella es la más, pues ella es la mujer más hermosa de aquel país. ¡Es absurdo! Dios la transformó en una mujer joven y Abimelech se la llevó para allá. Y vaya, también quiero que se fije en la gracia aquí. Abimelech era un buen hombre. Me imagino que después de haberse llevado comida a la boca, se cepilló muy bien los dientes, se acostó y estiró los dedos de los pies después de hacer una oración nocturna. Y dijo, mañana me casaré con esa hermosa mujer hebrea que viene con su hermano. Mañana me casaré con ella. Y él se durmió y Dios se le apareció y le dijo, he aquí muerto eres. Pues él dijo, señor, ¿a causa de qué es eso? Dijo, posees la esposa de un hombre. Pues dijo, tú conoces la integridad de mi corazón. Pues él dijo, no dijo ella que ese era su hermano y no dijo él que ella era su hermana. Para pues 69. Dijo, sí, yo conozco la integridad de tu corazón y ese es el motivo que te guardé de que pecaras contra mí. Ahora un buen hombre, fíjese en su gracia. Él dijo, pero el esposo de ella es un profeta. Él es mi siervo. No oiré tus oraciones, sino le devuelves su esposa y haces que él ore por ti. Eres hombre muerto, tú y tu reino. Hablando de la sublime gracia del Señor, Dios protegiendo a sus hijos, mamá, papi, uno de estos días vendrá la otra parte del pacto. El Señor Jesús se revelará de la gloria. Y cuando Él venga para unir este cuerpo en que haya sido usado su espíritu aquí en la tierra como su guía, una de estas mañanas usted será transformado, no a un bebé, sino nuevamente a un hombre joven. Fíjese, Dios estaba pintando un cuadro cuando Él lo estaba pintándole a usted y a mamá. Él le sacó una foto. Él dijo, allí lo tienen. Eso es justo lo que me agrada. Creo que es hermoso. Eso es lo que tengo en mi reino. Muy bien, muerte. Anda, pero no te las puedes llevar hasta que te diga. Tienes que dejarlos de allí hasta que te diga. ¿Por qué fue entonces que crecieron para esa foto? Dios los tenía justo en la hermosura, justo en el momento que Él pensó que estaban en la mejor, en lo mejor. Y luego Él pintó el cuadro y lo puso en el reino. Y algún día, glorioso, todo lo que la muerte nos ha causado será quitado. Y tendremos lo que la vida nos da. Amén. Para vos atenta. ¿Qué clase de hombres y mujeres? Oh, vaya, se me ha acabado el tiempo. Entre paréntesis. ¿Qué clase de hombres y mujeres deberíamos ser? ¿Qué clase de persona deberíamos de ser? ¿Cómo deberíamos comportarnos las damas y los caballeros? ¿Cómo deberíamos de actuar hoy en día? Debemos andar como genuinos cristianos. No deberíamos darnos por vencidos osadamente por el testimonio del Señor Jesús. ¿Creen eso? Hace algún tiempo aquí en los países del sur, ellos pasaban, entre paréntesis, solían. Durante muchos años y compraban a personas negras y los convertían en esclavos. Los nativos blancos los traían desde África y los vendían aquí como esclavos. Andaban de un sitio a otro y tenían compradores y les compraban a otros un montón de hombres negros y los vendían como vender carros usados. Hoy en día, como compran y venden las almas humanas y andaban de un sitio a otro y tenían documentos legales de ellos y los vendían como vender un automóvil u otra cosa. Hoy tenían un comercio con ellos y andaban por allí comprando esclavos de esta granja. Los sacaban de aquí y los vendían por allá y tenían ganancias por hacer eso. Un comprador venía por cierto lugar una enorme plantación y estaba comprando algunos esclavos y él se fijó en un joven esclavo que sacaba el pecho. Todos ellos estaban muy alterados y agotados. Eran atraídos de su tierra de origen. Los capturaban más allá hacia otro país que no conocían, de gente diferente. Que no eran de su propia gente sino con otra gente diferente, hablando un idioma diferente, actuando distinto a como los hombres actuaban de su gente y de sus tribus. Ellos sabían que no regresarían a su tierra otra vez, así que se encontraban tristes, no trabajarían, estarían en grandes embarcaciones que los sacaría y los castigaba con el látigo para forzarlos a trabajar debido a que siempre estaban desconsolados, estaban lejos de casa. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continúe, hermana reina, en los párrafos 72 al 82. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la obra del Espíritu Santo. Predicado el 16 de agosto del año 56. Párrafo 72. Pero con este joven que erguía su pecho, bien arreglado y siempre listo, aquel comprador decía, permíteme comprar aquel hombre. Él decía, oh no, ese no está a la venta. Él decía, vaya, nunca había visto un esclavo comportarse como ese. Él dijo, él es un engreído. Dijo, te daré lo suficiente. Más de lo que valen cuatro o cinco esclavos. Dijo, no está a la venta. Dijo, vaya, ¿qué hace que valga tanto? ¿Lo tienes de jefe sobre los demás? Él dijo, no. Párrafo 73. Dijo, tal vez lo alimentas mejor que el resto de los demás. Dijo, no, todos ellos comen juntos, lo mismo en la cocina. Dijo, no lo alimento diferente. Él no es jefe. Él sencillamente es un esclavo. Pero dijo, ¿qué lo hace diferente del resto de los demás? Dijo, durante un tiempo no lo sabía. Continuó diciendo, sabes que un día averigüé que su padre es el rey de una tierra. Y aunque él es un extranjero y está lejos de su hogar, él conserva su moral a diferencia del resto. Porque él sabe que es el hijo de un rey. Yo pensé, oh Dios, aunque aquí somos hijos extranjeros en un mundo tenebroso, habitando entre incrédulos, escépticos, infieles y burladores y escandalosos. Hermano, saque el pecho. Somos hijos e hijas del rey. Comportémonos como hombres y mujeres del reino de Dios. Aunque seamos extranjeros, comportémonos como hijos e hijas de Dios. Amén. Párrafo 74. En una ocasión, Daniel Curri, un ministro bien conocido, hace como 150 años, en el este medio de los Estados Unidos, él era un hombre santo. Y un día él tuvo una visión que moría. Él subió hasta el pórtico y tocó la puerta. Y salió un hombre que estaba encargado del cielo. Él dijo, yo soy Daniel Curri, el reverendo Daniel Curri, el evangelista. Él dijo, yo he ganado miles de almas para Cristo. Dijo, ¿puedo entrar hoy? Mi vida ha concluido en la tierra. 75. El hombre le dijo, un momento. Él miró por todas partes. Dijo, ¿cuál es su nombre? Dijo, reverendo Daniel Curri. Él verificó y dijo, ni siquiera veo su nombre en ningún lado. Oh, dijo él, señor, usted tiene que estar equivocado. Debe estar errado. Dijo, yo he ganado miles de almas. Él dijo, yo soy un evangelista. Dijo, señor, aquí está el libro y no tengo registro de usted aquí. Dijo, usted debe apelar el caso al tribunal del trono blanco. Oh, él dijo, señor. Dijo, es todo lo que le puedo decir. ¿Quiere apelar su caso? Dijo, no tengo elección. Si no tiene mi nombre allí, debo apelar. Párrafo 76. Y dice que fue llevado por el espacio, al parecer como por una hora, hasta que finalmente él entró en una luz. Y se hizo más y más brillante. Más y más brillante. Hasta que él dijo, se hizo un millón de veces más brillante que el sol. Dice que estaba temblando. Justo en el medio de la luz no había nada de objeto, sino solo esa luz. Él oyó una voz que dijo, Daniel Curry, ¿fuiste un ministro? Dijo, sí, lo fui. Él dijo, ¿hiciste alguna vez algo errado en la tierra? Dijo que él pensaba que era un buen hombre hasta entonces. Él dijo, sí, yo hice mal. Él dijo, ¿alguna vez mentiste? Dijo, que todo. Él sabía que había algunas cosas sombrías. Él dijo, sí, señor, soy culpable de mentir. Él dijo, ¿alguna vez tomaste algo que no te pertenecía? Dijo, no, sí, sí, señor, lo hice. Él dijo, Daniel Curry, ¿fuiste perfecto en la tierra? Dijo, no, señor, no fui perfecto. Párrafo 77. Dice que solo esperaba escuchar que aquella voz estallara. Dijo, apartaos de mí. Y él escuchó una voz más dulce que una madre alguna vez haya hablado. Y él dice que se volteó para mirar a su lado. Y vio un rostro, el rostro más dulce que alguna haya visto en su vida. Y aquella persona parada allí dijo, padre, no, Daniel Curry no fue perfecto en la tierra. Dijo, no. Pero en la tierra. Daniel Curry se paró por mí. Y ahora, yo aquí me pararé por él. Toma todos tus pecados y ponlos en mi cuenta. Aquí me pararé yo por él. Porque él se paró por mí en la tierra. Hombres y mujeres. ¿No piensan ustedes que hoy vale la pena saber en qué día estamos viviendo la incertidumbre de la vida y que nos paramos por Cristo? Oremos. 78. Nuestro Padre Celestial. Sabiendo que somos un pueblo destinado a la eternidad. Destinado a la eternidad. Destinado solo para la eternidad. Está decretado que el hombre muera una vez. Y después de eso, el juicio. Y los pecados de algunos hombres están delante de ellos. Algunos continúan. Dios, que ahora todos confesemos todo pecado. Nuestra debilidad y nuestra indignidad. Y que dependamos solemne y enteramente del bendito Señor Jesús. Que podamos tomar nuestra posición por él. Y él ha prometido que se pararía por nosotros en gloria. Y me confesares delante de los hombres. Yo les confesaré delante de mi Padre y todos los ángeles. Amén. Sabiendo, Dios, que aquí mismo hay personas sentadas que tendrán que pararse en el trono del tribunal de Dios en la mañana. Y sabiendo que Cristo puede venir esta noche y todos nosotros estaríamos parados allí. Dios, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestra insensatez. Y por las cosas imprudentes y pensamientos que han pasado por nuestra mente. Límpianos, Señor. 79. Te amamos. Y sabemos que lo más grandioso es la vida eterna. Concédela en esta noche. Tu bendita vida eterna. El perdón por nuestros pecados. Mientras esperamos en ti en estos pocos momentos. Eso puede significar literalmente la diferencia entre la muerte y la vida de cientos de personas que se encuentran en esta audiencia en esta noche. Y mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y nuestros corazones humillados en la presencia de Dios. Me pregunto si hay aquí una persona en la presencia de Dios. Mientras todos están con su mirada inclinada o los ojos cerrados, orando. Levantaría su mano diciendo, Dios, en esta noche siento que soy culpable y quiero que me perdones por medio del nombre de Cristo. Solo levantaría su mano hacia Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Allá atrás los veo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por acá. Dios le bendiga aquí. Oh, vaya. Párrafo 80. Allá arriba, en el balcón, a mi derecha, alguien allá arriba, con sus cabezas inclinadas, sus corazones. Dios le bendiga, Señora. Dios le bendiga allá arriba. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Señor. Recuerden, Dios ve su mano. Él está llamando a su corazón. La palabra ha hallado un lugarcito allá adentro, en un rincón de su vida, diciendo, Hijo mío, ¿no lo harás ahora? Todo está preparado. He preparado todo. Y te estoy pidiendo que vengas en este momento. A mi izquierda, en el balcón, levantarían algunos sus manos, digan, por esto, Dios, yo ahora. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señora. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, damita. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Ciertamente. Aquí abajo, Dios le bendiga. Todo el grupo que está sentado juntos allá. Dios le bendiga, Dios, ten misericordia. Párrafo 81. Oh, qué tiempo tan dulce de comunión. Creo que esto está cercano al cielo. Hombres y mujeres que se dan cuenta que están errados. El Espíritu Santo, trayéndoles convicción, diciendo, hijo, este es el momento. He llamado a tu corazón por mucho tiempo. ¿No me aceptarás esta noche? Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más paso de muerte a vida. Párrafo 82. A mi izquierda, alguien que nunca ha levantado las manos, diga, Dios, ten misericordia de mí. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señora. Dios le bendiga, Señora. Dios, ten misericordia de mí. Yo de verdad que quiero pararme en tu presencia en aquel día. Y oír a Jesús decir, sí, aquella noche, allá en Saskatoon, cuando hablé a tu corazón, tú levantaste tu mano hacia mí y dijiste, quiero que me recuerdes, Señor. Y ahora, Dios Padre, me pararé en lugar de ellos. Ellos se pararon por mí. Diré, bien hecho, mi fiel y buen siervo. Ahora, entra en el gozo del Señor. Y mientras tienen sus rostros inclinados, estoy meditando que algún día en su presencia me pararé con ustedes, con los rostros y corazones inclinados. Cuando se ha llamado para dar cuenta por lo que he predicado esta noche, ustedes que sabían que estaban errados y levantaron su mano, yo diré, Padre Dios, ellos levantaron sus manos y fueron sinceros. Ellos querían vivir y tener vida eterna. En la grabación estará grabado cuando ustedes levantaron sus manos y yo oro a Dios para que bendiga sus corazones mientras oramos juntos. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso tiempo, glorioso mensaje. Continuamos con la lectura del mensaje La obra del Espíritu Santo. Voy a continuar en los párrafos del ochenta y tres al noventa y tres. Oh, Dios, ten misericordia de nosotros, Dios, mientras esperamos pacientemente, agradeciéndote por la convicción del Espíritu Santo y cómo ha lidiado con los corazones y de algunos cincuenta o setenta manos, tal vez cien, se han levantado en este edificio esta noche. Pecadores arrepintiéndose de sus pecados y queriéndose recordados en la oración. Oh, Padre Dios, te ruego que pongas a cada uno en el libro de la vida esta noche y no te acuerdes más de sus pecados. La fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Cuando ellos oyeron la palabra del Señor, me dijo y les dio la promesa de que toda la simiente de Abraham regresaría al igual que Sara y Abraham y más nunca tendrían que morir, sino que vivirían juntos pacíficamente en el reino de Dios por siempre. Señor, ellos son pobres, no tienen muchos bienes en este mundo, pero una cosa es segura. Tenemos un Salvador que nos ama y nos da su promesa por medio de su gracia, gratuitamente, para el que quiera que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Padre Apocalipsis 22.17 Que cada uno ora levantando sus manos al cielo, anhelando esa agua espiritual que sacia la sed del alma. Derrámala en esta noche, Señor, en gran medida en cada corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 85 Sí, espero que se sientan como yo me siento, todo restregado y fregado. ¿No se siente usted de esta manera? ¿Cómo cuántos le aman con todo su corazón? ¡Qué ejemplo de espíritu! Vaya, disculpen por retenerlos tan tarde otra vez. En un momento llamaremos a la línea de oración para empezar a orar por los enfermos. Creo que Dios lo hará, pues, cuantiosamente y en abundancia, más de lo que nosotros podamos hacer o imaginar. ¿Saben qué? Siento que esta ha sido la ocasión en que el Espíritu Santo ha apresado a cada corazón. Voy a pedirle a Dios que haga algo esta misma noche. Voy a pedirle que, entre paréntesis, nos llamaremos a la línea de oración por acá arriba. Que Él solo, yo solo me sentaré aquí y me ocuparé de cada uno aquí abajo en la línea de oración. Deje que la fe suya mire para acá y crea al Señor Jesús. Párrafo 86 Dios, nuestro Padre, yo creo que será, le aman con todo su corazón cada uno de ustedes. Yo solo sé que Él está aquí. Sé que el Espíritu Santo está aquí, amigos. Estoy muy contento de ver a todas estas personas. Inmediatamente después de orar por los enfermos, todos los que levantaron las manos. ¿Podrían venir aquí para orar un poquito después que termine el servicio? Quiero que hagan eso. Solo luego vayan y únanse a una buena iglesia genuina. Ahora, ¿cuántos de aquí adentro están necesitados y quieran que el Señor les sane? Solo levante su mano. Dios le bendiga. Solo observe, especialmente en estas líneas de enfrente. ¿Cuán firme está en todas partes? Párrafo 87 Quiero decir esto. ¿Podía Jesús prestar atención a las personas? Y la Biblia dice que Él conocía los pensamientos de ellos. ¿Es verdad? ¿Lo tocó la mujer por el sentir de su enfermedad? La Biblia dice que Él puede ser tocado por el sentir de si el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos. Yo le he identificado absoluta y firmemente a Él aquí. Y hemos hablado la verdad acerca de Él. ¿No cree que Él puede venir ahora mismo sin que usted venga aquí, después que han llegado a estar en una sola armonía? Las noches pasadas solo han sido un poco. Oh, nosotros como que no sé, ustedes me aman y yo los amo. Pero pareciera que esta noche hay una bendición especial adicional. Simplemente la siento. ¿La sienten? Es la presencia de Dios. Párrafo 88 Ahora, voy a pedirles que sean muy reverentes. Solo miren para acá y oremos. Y ahora, si Cristo ha resucitado de entre los muertos, y sabemos que sí, y estos recién convertidos que han sido salvos, para que sepan que no solo están abordando en un libro o a una hoja, o algo así, o un pampleto, sino más bien a un Jesucristo resucitado, y su Espíritu Santo está aquí. Y Él dijo, Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas haréis, porque yo voy a donde mi Padre, y las personas en la audiencia, dondequiera que Él iba, podían pedirle a Dios lo que quisieran, y Él se volteaba y les decía las cosas que eran. Es verdad, de verdad que Él lo hacía. Y Él dijo, Vosotros haréis lo mismo. Párrafo 89 Ahora, yo podría predicar la palabra, eso es primero, pero ahora en su don, si Dios, desde esta plataforma, con cualquier persona en el edificio en esta noche, aquí sentados, y ustedes saben que yo no las conozco, pero si Dios, al yo rendirme a Él, y usted entregando su vida y su espíritu para que crea que el Señor Jesús está aquí esta noche, y Él le preste atención a esta audiencia, y llegara a algún total desconocido, tal vez a dos o a tres, creo que la Biblia dice, en la boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Recibirían esto ustedes, cada uno de ustedes, y sabrían que Jesús está aquí, y que Él está haciendo esto para probar a ustedes que yo les he dicho la verdad, que su salvación, que su sanidad y todo fue comprado en el Calvario, y que usted estaría preparado para hacerlo. ¿Lo harán? ¿Lo harían en todas partes? Esto es algo nuevo. Yo normalmente llamo a la línea de oración, pongo a la persona frente a mí, porque hay muchos espíritus, como les mencioné hace un momento, son ellos los que jalan, vean, es lo que lo dice, lo debilita. Párrafo 90. Quiero decir sin nadie aquí en la plataforma, solo siéntense por allá en algún lugar, por los balcones, o donde sea que esté, mire y diga, Señor Jesús, yo creo que resucitaste de entre los muertos, y yo creo toda tu verdad de tu palabra, y creo que estás vivo en esta noche, y si tú estuvieras parado allí, allá donde está el hermano, en un cuerpo físico, yo creo que si yo orara, tú darías la vuelta hacia mí, y dirías, esto es lo que has estado pidiendo, y si crees en mí, yo te lo concederé, ¿lo creería? Si es así, levante su mano, solo levante su mano y diga, yo lo creería, si lo hubiera concluido. Párrafo 91 Nuestro Padre Celestial, estamos un poco demorados en esta noche, hace frío en el edificio, muchos tienen largo tiempo sentados, simplemente no podían parar, en la buena palabra, solían, solo solían, y ya es un poco tarde, y sabemos Padre, que no importa cuántas personas, están aquí de pie junto a tu siervo inútil, o cualquier otro servicio, ellos tendrán que pararse en tu presencia, no para tocar a tu siervo, sino para tocar a tu hijo Cristo, y te ruego Dios, Padre, que esta noche, que reconozcas la fe de ellos, yo estoy aquí, haciendo una declaración, Padre, parado aquí, en esta plataforma, entre estas personas, todos desconocidos, y declarando, que tú puedes cumplir con esto, y lo harás, y te ruego, que me des tu ayuda, y sabiduría divina, y expresa tu gran poder, lo pedimos, por medio del nombre de Jesucristo, amén, ahora, quieren pararse por aquí, vean, ustedes se dan cuenta, de lo que esto, solo un momento, lo que quería decir, nunca terminé, mi frase, es decir, párese aquí, y tome este lugar, ahora, o yo soy un falso acusador, o un falso profeta, o les he dicho la verdad, ahora, eso se va a demostrar, la gente puede decir, cualquier cosa, cualquier hombre, puede hacer cualquier tipo, de afirmación, pero entonces, se da la vuelta, y Dios lo confirma, y dice que es la verdad, ahora usted puede dudar, de mí, yo soy un hombre, usted tiene derecho, más, no debe dudar de Dios, paráfono 92, ahora, si Cristo resucitó, de entre los muertos, y está parado aquí, donde yo lo estoy, con este traje, que él me dio, y usted dijera, soy, es Señor, estoy enfermo, sáname, ¿qué cree usted, que va a decir nuestro Señor? Hijo mío, ya lo hice en el Calvario, ¿no lo crees? ¿podría él sanarle dos veces? No, él solo hace su obra, una sola vez, ¿correcto? y usted allá en el pasado, fue salvo, muchos de ustedes, lo obtuvieron, hace solo unos minutos, ustedes aceptaron, su salvación, han sido salvos, por 1900 años, desde que Jesús murió, usted solo escuchó, la palabra, lo aceptó, y ahora para sanidad, es de la misma manera, ahora, yo solo estoy parado aquí, como el siervo de Dios, muy humilde, entre ellos, no solo digo esto de ser humilde, sino que lo digo de corazón, ¿correcto? Ustedes los pentecostales, y gente del Evangelio completo, allá en el pasado, cuando yo era un joven pecador, estaba pavimentando estas carreteras, desde aquí, por todo Canadá, predicando este Evangelio, yo solo estoy siguiendo el camino, que ustedes fijaron, eso es todo, ustedes oraron a Dios, para que lo enviara, y así lo hizo él, esta es la respuesta, de sus oraciones, vean, si es para todos ustedes, y yo los respeto, mi amado hermano, hermana, párrafo 93, por último, ahora, quiero que vea, que Cristo resucitó, de entre los muertos, ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo mismo, me entrego al Espíritu Santo, y ruego que Dios, toque a cada corazón, para que se entreguen, al Espíritu Santo, y al Gran Padre Dios, que es omnipresente, y que ha prometido, por medio de Cristo, que donde estuviesen, dos o tres, congregados en mi nombre, allí estaré, en medio, y las obras, que yo hago, vosotros, también las haréis, ahora, Dios Padre, todo está, en tus manos, en el nombre de Cristo, esta audiencia, y yo, nos entregamos a ti, que ellos sepan, que tú resucitaste, de entre los muertos, y estás aquí, en la iglesia, en esta noche, amén, ahora, solo sea muy reverente, no afirmo, que él lo hará, yo ruego, que él lo hará, porque tú, has prometido, que creemos, en él, amén, mis amados hermanos, y hermanas, continuamos, con el mensaje, la obra, del Espíritu Santo, mensaje, predicado, el día, 16 de agosto, del año, 1956, continúe, hermana reina, en los párrafos, 94 al 108, y con eso, concluimos, este glorioso mensaje, amén, que se bendiga, mis hermanos, mensaje, la obra, del Espíritu Santo, párrafo, 94, ahora, todos aquellos, que tienen necesidad, solo miren, para acá, primero, tomemos, este pasillo, por aquí, por este lado, ahora, miren, hacia acá, y solo crean, solo digan, señor, yo creo, con todo mi corazón, que Jesús, es el hijo de Dios, y que él murió, por mis pecados, y los he confesado, a él, ahora, estoy enfermo, y tengo necesidad, yo creo, que el mismo Espíritu, que estuvo en Cristo, está aquí, aquel que se sentó, en el pozo, y le dijo, la mujer, habló con ella, y le dijo, ve, y busca a tu marido, y así, y ella fue, y tomó, dijo, no tengo marido, 95, ahora, cómo comencé, tengo que parar, de hablar, porque, parado entre mí, y más allá, se para esa luz, el Espíritu Santo, amén, Dios sea bendito, y honrado, por siempre, y para siempre, por las alabanzas, de sus santos, yo creo, que esa luz, está posada, aquí, junto al hombre, que tiene el suéter blanco, no, solo va detrás de él, está sobre la mujercita, que tiene su mano levantada, de esta manera, en la barbilla, de ella, el ángel, del Señor, ella levantó su mano, ella está triste, y está orando, porque tiene una carga, sobre su corazón, y la damita, es usted, aquí atrás, usted estaba orando, para que Dios le hablara, y usted le aceptaría, si yo me volteo, y le dijera, cuál era el deseo, de su corazón, no es verdad, si eso es verdad, póngase de pie, por un momento, muy bien, solo, permanezca de pie, solo por un momento, párrafo no veintiséis, ahora, a esta mujer, nunca la he visto, en mi vida, pero para mí, ella solo está mirando, esa luz blanca, alrededor de ella, el Dios Todopoderoso, sabe que eso es la verdad, la mujer está orando, en su corazón, por un deseo, que ella tiene, por otra persona, y es su padre, y su padre, ha tenido problemas, en su pecho, o no, es su corazón, él ha tenido ataques cardíacos, es su padre, es verdad, no lo es, cree usted, que yo soy su siervo, el siervo del Señor, no es, ese es su marido, el que está sentado, junto a usted, veo la luz, moviéndose de atrás, hacia adelante, sobre él, de un sitio a otro, usted tiene algo, que ver con una silla, una silla de ruedas, usted, ha estado, en una silla de ruedas, o algo, el hombre, ha estado, usted tuvo una condición, usted, ha aceptado, o, usted, ha sido sanado, en estas reuniones, ha salido, de esa silla de ruedas, algo, sofocándolo, o algo, tratando de, y es un problema, de mareos, y es correcto, bueno, el Señor, le bendiga, vaya, y reciba, todo lo que ha deseado, Dios, tenga misericordia, de usted, 97, cree, me haría un favor, mientras está de pie, allí, hermana, siendo que Dios, ha sido tan amoroso, con ustedes, para que la gente, lo sepa, porque había algo, en este hombre, que había sido hecho, anteriormente, la señora, sentado, sentada junto, a usted, tiene ataques, de mareos, y también quiere, que se ore por ella, podría usted, pondría usted, su mano, sobre ella, y oraría, nuestro Padre, te ruego, que quites, toda esa condición, de ella, y que esté sana, te lo pido, en el nombre, de Cristo Jesús, amén, amén, ahora, usted señora, que tenía los ataques, de mareos, sabe que eso, es la verdad, y a esos ataques, le han dejado, y solo, regocíjese, y alegrese, porque el reino de Dios, se ha acercado a usted, cree, en el Señor Jesús, tenga fe, en Dios, no dude, alguien arriba, de este lado, alguien por acá, arriba, tenga fe, yo no puedo hacerlo, pero solo crea, 98, ahora, hay un hombre, sentado allá, atrás, mirándome, justo detrás, de este jovencito, de cabello rubio, la veo, asentándose, alrededor de él, usted señor, usted, el que miró, hacia abajo, usted, que estaba orando, usted tiene, la presión alta, no es verdad señor, sí señor, póngase de pie, usted es un desconocido, no es verdad, aquella es su esposa, sentada, junto a usted, allí, ella tiene diabetes, no es verdad, es correcto señor, levante su mano, ponga su mano, sobre ella, ahora, ustedes dos, saben que sienten, una genuina, sensibilidad, excepcional, cierto, ese es el Espíritu Santo, que está allí, tenga fe en Dios, mi amado hermano, tenga fe en Dios, 99, ahora, padre Dios, tú que eres, omnipresente, omnisciente, omnipotente, bendice a esta pareja, lo ruego, en el nombre de Jesús, por tu sublime gracia, los has tocado, y te ruego, que la fe de ellos, te toque a ti, y que sean sanos, para la gloria de Dios, amén, Dios le bendiga a mi hermano, no soy yo, yo no le conozco a usted, nunca lo he visto en mi vida, es correcto, somos dos desconocidos, mi corazón, solo alcanza, a una mujer, que está llorando, y clamando, sentada al final, del asiento, lo cree hermana, mire, cree usted, con compasión genuina, mire, no sé, él diría algo, usted debe estar, en una necesidad, o algo, o no estaría llorando, llorando de esa manera, cien, allí está él, usted tiene problemas, con su corazón, no es verdad señora, solo póngase de pie, por un momento, cree que yo soy, el profeta de Dios, somos dos desconocidos, no es verdad, pero su fe, lo toca a él, usted tiene, más de una carga, usted también, tiene un problema doméstico, no es verdad, su esposo, es un pecador, su hogar, está devastado, correcto, usted, no es de esta ciudad, usted, es de un lugar, llamado, ronje, o algo así, satskacheu, correcto, su nombre es, reyberg, es correcto, reyberg, así que, creen con todo su corazón, ahora, acepta a Cristo, como su mediador, entre Dios y usted, y cree que todos, esos problemas, se irán, si es así, levante su mano, hacia él, padre celestial, en el nombre, del señor Jesús, pido las bendiciones, para esta amada, alma, que ella reciba, lo que ha pedido, en el nombre de Cristo, te lo ruego, para la gloria de Dios, amén, Dios le bendiga, hermana, reciba, párrafo 101, que hay con ustedes, que están aquí adentro, creen, tenga fe en Dios, no duden, sino más bien, crean, si puedes creer, dijo el señor Jesús, podéis recibir, solo si pueden creer, que pueden recibir, ustedes, tienen que creer, párrafo 102, veo, a una dama, levantándose, delante de mí, está en la visión, al igual, que nuestro señor Jesús, vio, la mujer, está en esta dirección, y ella está orando, por una hija, que está descarriada, la dama, está sentada aquí, con una pequeña, una cosita, sobre su cabeza, ella tiene, un abrigo marrón, ella está sentada, justo aquí, sí, cree que el señor Jesucristo, le responderá su oración, lo cree, amén, miremos a Dios, a ver, qué vemos, en cuanto a la joven, una vez, cristiana, ahora descarriada, con vicios, como fumar cigarrillos, correcto, la joven, no está en este país, ella está, en un lugar, llamado, Toronto, es correcto, no es verdad señora, yo no la conozco a usted, nunca la he visto, es verdad, donde es humano, si eso es verdad, todo eso es verdad, no es cierto, que Dios le conceda, el deseo de su corazón, mi hermana, Padre celestial, como la fe de aquella mujer, que tocó el borde, de la vestidura del Señor Jesús, bajo el pacto incondicional, de Dios, concedido por gracia, a su pueblo, te ruego, como ministro del evangelio, que le concedas a ella, el deseo de su corazón, lo ruego, por medio del nombre, de Cristo Jesús, amén, párrafo 103, y que de esta sección, que de esta sección, perdón hermanos, continuando, párrafo 103, y que de esta sección, creen con todo su corazón, veo que algo terrible, está aconteciendo, es una mujer sentada, aquí afuera, en la fila del frente, orando por su hija, que está en una institución mental, ¿correcto? ¿no es verdad señora? ¿cree con todo su corazón, que Dios oirá, y responderá a su oración? ¿cree? sí, usted sabe, la iglesia, Ellen, nunca la he visto a usted, en mi vida, pero esa vida, no se puede esconder ahora, muy bien, ¿ahora cree? usted tampoco es de esta ciudad, es de, Tlaxcattu, Tachégua, donde el río, pasa por la ciudad, tenga fe, oremos, amado Dios del cielo, ten misericordia, concédele su petición, te lo ruego, en el nombre de Cristo, amén, quien más, aquí adentro, tengan fe, no crean que ustedes, están sin esperanza, veo a una pobre señora, sentada con su cabeza, inclinada, ella está en una condición, de muerte con cáncer, ella está sentada, en un pequeño asiento, en un pequeño sofá, para dos, su pequeña familia, sentada con ella, señora Hansen, ¿cree que el señor Jesús, puede sanarla? ¿como supe su nombre? Solo tréale a él, ahora, con todo su corazón, Dios, ten misericordia, de esa pobre y amada persona, preserva su vida, señor, bajo las alas del todopoderoso, que tú la bendigas y protejas, tu espíritu amoroso está aquí, sencillamente, estremece a cada corazón, con tu bendición, concédelo señor, párrafo 104, ahora, amigos, solo miren para acá, por un momento, ¿están convencidos, que Jesús se levantó, de entre los muertos? ¿Creen que él está aquí, esta noche? Me debilita tanto, yo solo quiero rendirme, ahora, si ustedes han, si ha hallado gracia, en su corazón, hagan esto por mí, lo harán, no importa, cuál sea su condición, acepten a Cristo, como su sanador, así como su salvador, déjenme orar por usted, aquí mismo, él atenderá mi oración, de igual modo, que si él estuviera aquí, como lo hará desde allá, si usted estuviese aquí, arriba, entonces, yo creo, que cada uno de ustedes, se puede levantar, e irse a casa, sano, ¿lo creen? Ahora, inclinemos nuestros rostros, solo por un momento, todos sean reverentes, solo tome un pequeño viaje mentalmente, y recuerde, imagine ver al Señor Jesús, caminando aquí, en el pasillo, parándose allí, a su lado, diciendo, hijo mío, yo tengo más deseo, de sanarte, que el que tú tienes, de ser sano, he hecho todo lo que puedo hacer, yo di mi vida, derramé mi sangre, el Padre desgarró el espíritu y el cuerpo, regresé para estar contigo, amén, párrafo 105, no fue el hermano Branham, fue solo, él solo se rindió, yo solo lo envié, y él solo se rindió, soy yo, el que está hablando, no es él, pero él te está diciendo la verdad, él nos está llevando el crédito, él está diciendo que soy yo, y yo fui el que murió por ti, amén, y no me creerás ahora, al hijo de Dios, lo escucha a él, diciéndole eso, entonces, crea a él, mientras oramos, Padre celestial, solo párate tan cerca ahora, solo concede que cada corazón sienta la cicatriz de aquel clavo a medida que pasas tu mano, mientras los tocas, diciendo, sencillamente, estoy quitando toda iniquidad, y toda incredulidad, voy a sanar en esta noche, y te daré la fe para que camines y creas con todo tu corazón, dijo, yo, el hijo de Dios, te ha sanado, concédelo Señor, párrafo 106, y aquellos que están enfermos, atados, o afligidos, que este sea el fin de su sufrimiento, que todo dolor deje los cuerpos ahora mismo, que toda sensación de malestar, y la náusea, que se vaya de todos, y aquellos que están paralizados, que sencillamente sientan la gloria de Dios descender a través de sus miembros, y que solo los traiga de vuelta a su condición normal, Dios, Padre de Abraham, nosotros, siendo la simiente de Abraham, concede esta bendición, Padre. párrafo 107, y yo desafío al enemigo, el que los ha desafiado a ellos, los traemos de vuelta, no por nuestra propia fuerza, pero por la sangre del Señor Jesús, y le decimos, Satanás, tú estás derrotado por todas las llagas que tuvo Jesucristo en el Calvario, no tienes, ni siquiera tienes el derecho legal, ningún derecho legal, Cristo ha redimido todo lo que Adán perdió, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro espíritu eterno se perdió en Adán, mas Cristo nos lo ha devuelto nuevo gratuitamente por gracia, Él está aquí esta noche entre nosotros, vivo, obrando, haciendo señales y maravillas, y la gente está aquí sentada con sus pañuelos en sus rostros, mientras cálidas lágrimas bajan por sus mejillas, las madres cargando a sus bebés, papá con su mano puesta en mamá, y ella enferma, las personas están sentadas en sillas de ruedas, postradas en sus catres, algunos de ellos con ataques cardíacos, muriendo con cáncer, Satanás, tú eres cruel, Jesús es justo, te conjuramos Satán, en el nombre de Jesús, que tú te apartes de todos ellos, y deja que se vayan a casa, libres, regocijándose, y dando gloria a Dios, y declarando esa promesa de sanidad divina, que Dios se les ha dado gratuitamente, lo pedimos por medio del Señor Jesucristo, Amén. Párrafo 108, con sus rostros inclinados, sus corazones abiertos delante de Dios, ¿cuántos pueden sentir en sus corazones, que pueden aceptar a Cristo como su sanador? Levante su mano, ustedes que creen, Dios le bendiga, correcto, Amén. Oh, alabado sea Dios, manténganse en oración, mientras nosotros mantenga su, eso es maravilloso, veo a un hombre temblando, alzando su mano, y eso saliendo directamente de allí, alabado sea el Señor, eso es bueno, tengan fe, ahora, mientras inclinamos los rostros, voy a pedirle al hermano Cot, que se pare aquí, para que ofrezca una oración, y todos aquellos que desean orar, vengan al altar por un momento, después de la oración, oremos, hermano Cot, si lo desea, Amén, mis hermanos, el Señor Jesucristo le bendiga. Amén, Amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura, glorioso tiempo, glorioso mensaje, que estamos lecturando, es realmente un privilegio, para todos nosotros, lecturar este glorioso mensaje, salido del profeta Elías, Malaquías 4.5. De esta manera, hemos concluido con el mensaje, la obra del Espíritu Santo, mensaje predicado, en Prince Albert, Chakausteguan, Canadá, el día 16 de agosto, del año 1956. Vamos a tener, el privilegio, de continuar, con la lectura del mensaje, vamos a pasar, inmediato, al siguiente mensaje, titulado, Amor Divino, mensaje predicado, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de agosto, del año 1956. Voy a iniciar, en los párrafos, uno al diez. Amor Divino, párrafo uno. Cuando acabábamos, de salir de la reunión, e íbamos a ver, a una amiga nuestra, la señora Dogur, allá en Edmotón, Alberta, y estábamos, a sólo 20 millas, entre corchetes, 32.18 kilómetros, de la frontera canadiense, cuando recibimos, la noticia, de que mi hermano, se estaba muriendo. Así que, nos volvimos, de inmediato, en una tormenta, de nieve, y regresamos, de vuelta a casa, viajando, por 11 días. Llegamos tarde ayer, y nos quedamos, muy tarde anoche, y nos levantamos, temprano esta mañana. Así que, estamos muy cansados, pero tan pronto, como contacté, a mi madre, después de llegar, a un lugar, donde podíamos llamar, de nuevo, ella dijo, el hermano Névil, ha estado allá, en el lugar. Ese es un verdadero, pastor amigos. Eso es algo, deberíamos apreciar eso. Ahora, pudiera ser, que no, quizás, sus amados, nunca hayan llegado, a ese punto. Tal vez, pero, en una hora, de crisis, cuando uno sabe, que algo está pasando, y saber, que su amigo, no lo abandona, a uno, y que, fue de prisa, ya, con mi hermano. Y entonces, cuando yo fui, tan pronto, como entré, y solo me cambié, de ropa, y fui para allá. ¿A quién encontré, orando, en la habitación? al hermano Neville, allí, en la habitación, con Juan, orando, estoy apreciado, estoy agradecido, perdón, por eso. Párrafo 2, y yo prefiero decirlo, aquí, en la plataforma, entre paréntesis, como siempre hago, digo, prefiero darles, un pequeño capullo, de rosas, ahora, que una, guirnalda, completa, cuando ya han partido. El tiempo para hacerlo, es ahora mismo. Y aprecio al hermano Neville, y sé que todos, en la iglesia, le apreciamos, por ser un pastor, tan valeroso. Solo para mostrarle, cuánto lo apreciamos, levanten sus manos, de esta manera, Dios, gracias, eso es realmente, algo que, fui a casa, y le conté a mi esposa. Le dije, cariño, cuando fui, toqué a la puerta, me escavucí, por el pasillo, leí el expediente, vi realmente, lo que padecía, y fui allá, y oí algo allí, adentro. Y entonces, toqué la puerta, pensé que alguien, estaba hablando. Lo tenía, a él sentado, en la cama, con su Biblia, ambos, con el rostro, inclinado, orándole a Dios, cuando entré. No pude hacer más, que unirme, con ellos, en oración. Y también, en mi oración, le digo a Dios, que aprecio, a un verdadero amigo, y un, pastor verdadero, y que el hermano débil, viva una larga vida, en este mundo, para servir al Señor. Yo creo, que Dios, lo mantendrá aquí, por muchos, muchos años, para servirle a él. Alguien, que es así, de valeroso, eso me conmovió, el corazón, más que cualquier cosa, que he tenido, en mucho tiempo. Parabo 3, ahora, normalmente, ahora que, aún no se ha despedido, la clase de escuela dominical, allá atrás, con los niños, y pensé, puede ser, que tal vez, oremos, por los enfermos. No anuncié, que veía, que venía, para orar, por los enfermos, pero si hay alguien, aquí, que necesite oración, entonces, simplemente, oraremos, por ellos. Ahora, si la hermana, Gerti, pudiera pasar, y tocar, para nosotros, el gran médico, y le pediremos, a nuestro querido, Padre Celestial, que bendiga, hoy, aquellos, que están necesitados, de él. Después, queremos, todo aquel, que esté enfermo, y necesitado, solo reúnanse, alrededor del altar. Si no me equivoco, será, Nelly, Sander, la que está sentada, aquí. Vaya, Dios, te bendiga, Nelly, han pasado, 25 años, y aquí, Dios, te bendiga, Nelly. Vi alrededor, hace un momento, y te vi, y no quería, que pensaras, que tenía la mirada, fija, en alguien. Seguí mirando, y pensé, que se parecía, a Nelly. Párrafo 4. Probablemente, ninguno de ustedes, que están aquí, recuerde, supongo, que algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes, recuerdan, a Nelly Sander? Pues, ciertamente, y ella fue, una de las primeras, que asistieron, al tabernáculo, ella y mi difunta esposa, fueron amigas del alma, y hermanas en Cristo, y ellas, ella se casó, por acá, con uno de los voluntarios, de América, un oficial, en este movimiento, y él, nuestro hermano, partió, para estar con Dios, dejándola con, entre paréntesis, creo, dos muchachos, creo, con, o con algunos niños, y algunos, y algunos de ellos, todavía en la escuela, y Nelly anda sola, y acaba de entrar, en la edad, del verdadero nerviosismo, y malestar, ella me llamó, cuando yo estaba, en Phoenix, Arizona, en una reunión, pidió oración, hay muchos recuerdos, Nelly, del tiempo, cuando había, a Serín en el piso, y tú, Hopi, esa, muchacha, asco, y muchos de ustedes, estaban por aquí, hace muchos años, 25 años, me pasan, por la memoria, vamos, recorriendo rápidamente, el camino, eso es verdad, bueno, Dios te acompañe, ahora, párrafo 5, los que estén enfermos, y quieran venir, alrededor del altar, por oración, nuestro pastor, y yo, nos uniremos, en oración, por ustedes, vengan al frente, luego, un pequeño, inmediatamente, después de este mensaje, corto, para ustedes, del servicio, de predicación, desearía, que pudieran, quedarse, despediremos, del servicio, de la escuela dominical, después de la oración, por los enfermos, y estamos, entramos, directamente, en el otro servicio, y tengo, un par de anuncios, que dar, la tierna voz, del salvador, nos, habla conmovida, venir, al médico, de amor, cada, que da, a los muertos, vida, ahora, si pudiéramos, unirnos, ahora, en compañerismo, en esta oración, por la sanidad, del uno, por el otro, sabiendo, que Dios, está aquí, y ha prometido, responder, entre paréntesis, entre corchetes, del hermano Neville, habla, al hermano, oranje, si, está bien, bajaremos, a orar, por ella, la dama, que está sentada, ciertamente, muy bien, hermano Neville, podría usted, venir a ayudarme, ahora, sean tan reverentes, como puedan, los niñitos, están tomando, sus asientos, y oramos, ahora, de modo, que cuando bajemos, a ungir, al enfermo, y afligido, tengamos fe, en Dios, para que, crean, tengan fe, que Dios, lo hará, para poseer, todos ustedes, allá, en la audiencia, que se encuentran, bien, en esta mañana, no necesitan, venir, alrededor, del altar, ahora, solo piensen, que fue la gracia, de Dios, la que los trajo, aquí, ahora, ustedes, oren, por estos otros, que están, en el altar, jóvenes, y ancianos, como es nuestra, costumbre, aquí, en el tabernáculo, veamos al pastor, ungiendo, y yo, lo acompaño, poniendo manos, sobre los enfermos, mientras él, los unge, la escritura, unjan al enfermo, con aceite, en el nombre del señor, impónganles las manos, y sanarán, es la escritura, ahora, todos juntos, mientras inclinan, ahora sus rostros, a medida que oramos, juntos, por los enfermos, para posibilidad, nuestro padre celestial, entramos humildemente, en tu presencia divina, ahora, intercediendo, por los necesitados, los enfermos, aquellos indefensos, y a muchos de ellos, padre, el doctor, ya no puede ayudarlos, no hay nada, que hacer, a menos, que reciban, tu gracia, oro, humildemente, hoy, Dios, con todo mi corazón, uniéndome, con esta pequeña iglesia, para que el, gran espíritu santo, que está presente, ahora, confirme, la palabra, del señor Jesús, que dijo, donde estuvieran, dos o tres congregados, en mi nombre, yo estaré, en medio de ellos, si pudieran, cualquier cosa, concerniente, a lo que sea, lo recibirán, esa, tu palabra, eterna, señor, que fue hablada, aún antes, de la fundación, del mundo, nos ha sido dada, por los profetas, y por el propio, hijo de Dios, ahora, nuestro profundo deseo, ahora, padre, es que tú, sanes a los enfermos, a los necesitados, que están aquí, alrededor del altar, ruego que les des, a cada uno, una bendición especial, de fe, ahora mismo, a medida que vamos, tu siervo y yo, a ungir, e imponer manos, sobre las personas, que el espíritu santo, ponga la fe, en lo profundo, del corazón, y que cada uno, sea sanado, lo pedimos, en el nombre de Cristo, y por su causa, párrafo 8, ahora, con sus rostros, inclinados, todos en oración, pastor, ahora vamos a orar, el cielo, y la tierra, están llenos de ti, el cielo, y la tierra, te alaban, oh señor, altísimo, nuestro padre, celestial, te agradecemos, ahora, por la lección, de escuela dominical, que ha conmovido, nuestros corazones, que nos ciñamos, a nosotros mismos, esta mañana, y salgamos, de las prisiones, de incredulidad, y seamos libres, mientras caminamos, sabemos, que el ángel, del Señor, irá delante, de nosotros, confirmando, la palabra, de Dios, y liberando, a cada uno, de nosotros, de los prisiones, de las prisiones, de temor, y enfermedad, y angustia, y enfermedad, y aflicciones, pues Dios, lo ha prometido, todo aquel, que está encerrado, en esa clase, de condiciones, de esta mañana, que la luz, del Dios, brille sobre ellos, este mismo día, y que salgan de aquí, una persona sana, gracias por el mensaje, y por tu palabra, por el liderazgo, del Espíritu Santo, concede, estas bendiciones, Padre, y ahora, acompáñanos, en la predicación, del servicio, en esta mañana, para el corto mensajecito, mensajito, que bien, lo pedimos, en el nombre, de Cristo, Amén. párrafo 9, ahora, solo por unos momentos, aquellos, que se tengan que ir, ahora, pongámonos de pie, mientras cantamos, un himno, y aquellos, de Jesús, el nombre invoca, los que se tengan que ir, puedan despedidos, quedan despedidos, los que se, puedan quedar, otros 30 minutos, nos daría mucho gusto, que se quedaran, muy bien, de Jesús, el nombre invoca, búscala con vivo afán, entre paréntesis, dense la vuelta, y saluden a alguien, a su lado, dulce, hará tu amarga copa, tus pesares cesarán, suave luz, suave luz manantial, de esperanza, fe, y amor, Amén. Pueden sentarse, y que el Señor, los bendiga, a todos ricamente, bien, acabo de ver, que tenemos ejemplares, de el heraldo, de la fe, aquí, el pequeño programa, el pequeño periódico, del pequeño Josef, voce de Chicago, un hermano muy fino, él siempre, tenemos que compartir, compañerismo, entre nosotros, la pasamos muy bien, cada vez que veamos a Chicago, estuve en él, nuevamente, hace unas noches, y no tiene costo, solo vengan, tomen uno, después de concluido, el servicio, están colocados, aquí abajo. párrafo 10, por último. Ahora, estamos felices, de ver, a muchos de ustedes, todavía, aferrados a Cristo, y ahora, tomando, solo unos momentos, de su tiempo, me gustaría hablar, algo, por causa, de que estoy aquí, con ustedes, estoy cansado, mi voz, está débil, y he tenido, algunas reuniones, largas, en Indianapolis, fue una reunión, grande, muy pesada, y esa noche, estuvimos muy felices, de ver a cientos, pasar adelante, en ese tabernáculo, alrededor de 10,000 personas, sentadas, que pasaron, para entregar, sus corazones, a Cristo, en esa noche, y Roussel Ford, y ellos, cuántos emocionaron, y la obra, que el hermano Cadley, comenzó, hace años, aún continúa, ustedes saben, me gustaría tener, un lugar, como ese algún día, es uno de los mejores lugares, que he visto, solo como estaba arreglado, y simplemente, hay algo al respecto, me supongo, que soy sentimental, cuando veo, una gran obra, que alguien, ha empezado, eso me conmueve, amén, mis amados hermanos, y hermanas, vamos a continuar, con el mensaje, amor divino, mensaje predicado, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, Unidos de América, el día 26 de agosto, del año 1956, a continuación, hermano, Alfonso, Dios le bendiga, bendiciones para usted, mi amado hermano, puede continuar, en los párrafos, del 11 al 15, por favor, amén, hermanos, Dios les bendiga, vamos a continuar, con el mensaje, lo decía hermano, decía, que, que no, que no nos conformemos, con leer, es el, si me escuchan, hermano, si me escuchan, hermano, si me escuchan, hermano, con el párrafo, con el párrafo, el párrafo, 11 al 15, ahora, siendo que estoy, ronco, y hemos estado, arriba, en la montaña, tratando de llegar, a una mujer enferma, una amiga nuestra, por allá, en Canadá, ya, estábamos listos, para cruzar, la frontera, cuando oí, la noticia, de que mi hermano, se estaba muriendo, y regresamos, y condujimos, todo el día, y toda la noche, llevábamos, diez días, sentados, en ese auto, así que se, pueden imaginar, cómo me, siento, esta mañana, estoy, estoy agradecido, con todos ustedes, una vez más, por orar, por, mi hermano, pues él, al parecer, está en camino, a recuperar, a recuperarse, otra vez, Dios, dando, Dios, dándole otra oportunidad, y así que les, agradezco, y estoy, alabando, a Dios, por todas las cosas, aún tengo, que tomar, muchas decisiones, importantes, se, aproxima, una gira, mundial, el África, siendo, siempre, lo tengo, presente, y hay, lugares, en todas partes, al punto, que no sé, qué camino, tomar, en todas partes, en todas partes, y hay, por lo menos, diez, conferencias, grandes, o más, pendientes, ahora mismo, y cada una, llamando, para, que asistamos, tengo, que tomar, una decisión, en las próximas, veinticuatro, horas, sobre, el próximo, paso, así que, oren, por mí, y yo, necesito, sus oraciones, párrafo doce, espero, que por haber, apagado, ese ventilador, por un minuto, no les haya, molestado, mucho, a ustedes, aquí, enfrente, he, sido, expuesto, a, tantas cosas, en mi vida, viajando, por el señor, el, en todas, clases, condiciones, y enfermedades, y lepra, y he, y he, abrazado, a leprosos, y les he, he dado, la mano, y toda, clase de, enfermedad, y he, entrado, en sus, en sus salas, de asistir, de asistir, de aislamiento, y campamentos, y de todo, prácticamente, en todo el mundo, y ya, no soy un muchacho, me imagino, que lo saben, y estoy llegando, a un punto, que, y luego, aquí, el hermano, Bosworth, el otro día, de casi, 90, años de edad, y cuando estuve, en, Indianapolis, tenía, un, coágulo, sanguíneo, que le, que le entró, al corazón, sufrió, los, exteriores, los, exteriores, exteriores, de la muerte, en la, en la garganta, inconsciente, la, señora, Bosworth, llamó, para que, oráramos, por él, fui allá, y lo anunciamos, y comenzamos, a orar, él, y me llamó, al día siguiente, y dijo, me gustaría estar, en una reunión, con, usted, en alguna, ocasión, luego, yo, y, sintiéndome, de esa manera, aquí, a los, cuarenta, y siete, años, de, debería, darme, vergüenza, pero, yo, solo, solo, es la parte, humana, me supongo, oh, cuán valioso, y cuán, maravilloso, no hay, nada, como, estar, salvo, el, estar, salvo, pero, ustedes, no se dan cuenta, amigos, estoy, seguro, que el diablo, hace, todo, lo que puede, para no, dejarlo ver, eso, me lo, hace a mí, para que, no, se den, cuenta, del favor, de un, alma, se han, imaginado, ustedes, lo que es, y lo que significa, la eternidad, y el tiempo, que ustedes, estarán, de esa manera, de esa manera, se dan cuenta, que este, es el, el momento, en que ustedes, toman, su decisión, para, la eternidad, párrafo trece, el domingo, pasado, hace una semana, aquí, con un, con ustedes, creo, que prediqué, de la, de la, de la garantía, el poder, que Dios, había, prometido, y que los, ordenó, que los ordenó, a ustedes, y los llamó, antes, de la fundación, del mundo, y puso, su, nombre, en su libro, usted, no tuvo, nada, que ver, con eso, fue Dios, no es, eso, maravilloso, el, cordero, fue, inmolado, desde, antes, de la fundación, del mundo, y, por qué, no sucedió, para después, de, cuatro mil años, pero, cuando Dios, lo habló, él, tuvo que hacerlo, porque, él, tiene que, cumplir, su palabra, y, al mismo tiempo, que el cordero, fue, escrito, ustedes, fueron, escritos, con él, nuestros nombres, fueron, escritos, en el libro, de la vida, del cordero, no, la noche, que vinieron, a Cristo, sino, que, desde, antes, de la fundación, del mundo, dice, la Biblia, así, que, esa, es, la seguridad, y, el hermano, se refirió, a eso, esa, esta mañana, en esta, maravillosa, lectura, de la, de la, escuela, dominical, párrafo, catorce, ahora, vamos a leer, la escritura, de algún lugar, solo, para un, pequeño, yo, quiero, solo, algo, que está, en mi corazón, me, gustaría, hablar, por unos, momentos, y, luego, de ese, despedir, despediremos, y, esperen, los, servicios, de nuevo, esta noche, y, ahora, recibí, un, mensaje, en mi corazón, cuando, venía, el otro día, que, quiero, que, quiero, si, es, la voluntad, del Señor, y, regreso, aquí, el, próximo, domingo, por la mañana, traerlo, primero, al, tabernáculo, solo, es, algo, que, está, en mi corazón, desde, una, ocasión, cuando, entré, en un lugar, para, comer, y, pensé, pues, me, estaré, volviendo, loco, qué, pasa, conmigo, no, soporto, esta, música, y, todo, esto, aquí, que, tienen, hoy, en, día, estas, mujeres, insensatas, cantando, vengo, de un, palacio, de, 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 marfil, hoy, todo esto, dije, desde, debe, de andar, algo, mal, conmigo, y, el Espíritu Santo, dijo, oh, no, oh, no, si amas al mundo, o las cosas que están en el mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti, así que pensé, bueno, entonces, no quiero adaptarme a este mundo, eso es, y, entonces, el Espíritu Santo comenzó a revelarme este mensaje, no tendré tiempo esta mañana, además, estoy muy cansado, quizás, si el Señor quiere, el próximo domingo, en la mañana, sin aún, estamos aquí, tengo algunas viejas que, algunos, algunos viajes que hacer, esta semana, pero si estoy por aquí, el próximo domingo, por la mañana, Dios, mediante, el hermano Nevin, lo anunciará, en su transmisión, radial, el sábado, y estaremos aquí, y trataré de traer, este mensaje, y quiero que, traten de traer, a alguien, es el mensaje, evangélico del día, la hora, y la, la son, párrafo 15, cuando predije, hace seis meses, que este era el año, decisivo, para los Estados Unidos, para los Estados Unidos, y veremos, si es, acorde, al evangelio, o no, este es el tiempo, cuando están, acabados, o, se, se va, hacia arriba, o, hacia abajo, este año, es, es correcto, ahora, ustedes, jovencitos, quiero que traigan, una hoja, de papel, y escríbanlo, en la primera hoja, de su Biblia, de modo, que cuando el, hermano Branjan, tal vez, haya fallado, ustedes verán, si yo, tenía la razón, o si estaba equivocado, y ustedes sabrán, si el, señor, aún, habla, o no, ven, ahora, en Romanos, el capítulo 4, quiero leer, solo una porción, de, la palabra, para, proseguir, que, pues, diremos, que, halló Abraham, nuestro padre, según, la carne, porque, si Abraham, fue, justificado, por las obras, tiene, que, tiene, de qué, gloriarse, pero, no, para, con Dios, porque, que, dice, la escritura, creyó, Abraham, a Dios, y le fue, contado, por justicia, pero, al que obra, no, se le cuenta, el salario, como, gracias, sino, como, deuda, más, al que, no, obra, sino, cree, en aquel, que, justifica, al, impío, su fe, le es, contada, por justicia, y, y, que, el Señor, añada, sus bendiciones, a la palabra, amén, hermanos, Dios les bendiga, amén, amén, hermano, alfonso, Dios les bendiga, la lectura, y agradecidos, también, a Dios, por habernos permitido, con este compañerismo, vamos a concluir, porque, más adelante, tenemos, un culto, entonces, para, alistarnos, hermano, alfonso, Dios les bendiga, para que nos despida, con oración, por favor, Shalom, para todos, Shalom, Padre, Celestial, Señor Dios, Todopoderoso, estamos, tan contentos, Dios, y agradecidos, contigo, Padre, por, estos, maravillosos, mensajes, que tú, nos trajiste, desde la misma gloria, Padre, oh, gracias, Padre, porque, fue tu gracia, fue tu misericordia, Señor, tú sabías, Padre, que habría gente, que los escucharía, estos mensajes, Señor, y ahora, Señor, que lo estamos lecturando, Señor, yo creo, que todos los que estamos, Señor, en este compañerismo, nos sentimos contentos, nos sentimos maravillados, Señor, al escuchar, estas lecturaciones, Señor, oh, bendito, Padre, celestial, que tus bendiciones, no falten, con cada uno, de nuestros hermanos, y hermanas, Señor, nuestros jóvenes, nuestros, jovencitas, Señor, nuestros niños, nuestras niñas, Señor, que participen, Padre, bendíseles en gran manera, Señor, ábreles el entendimiento, y la sabiduría, que viene de arriba, Padre, que tú, se las concedas, Dios, y así, Padre amado, en tus manos, pues, nos ponemos, como lugar seguro, Padre, y todo esto, Señor, lo pedimos, en el maravilloso nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, Amén, hermanos, Shalom, Dios le bendiga a cada uno de vosotros, hermano Alfonso, bendiciones, hermana Reina, hermana Rosalia, hermana Victoria, que el Señor Jesucristo los guarde, y el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con la lectura, de los gloriosos mensajes, que Shalom, y Dios le bendiga, hermanos y hermanas, hermana Rosalia, hermana Victoria, bendiga, hermana Reina, Dios le bendiga, hermano José, Dios le bendiga, hermanitos, disculpen que hoy día no pude compartir, que este tabernáculo se deshincere, tenemos otra eterna, esperando en los cielos, Él dijo, me voy, para preparar tu lugar, para que donde yo esté, usted es también este, del terrestre, al celestial, de este cuerpo, a mi teofanía, de esta vieja casa vil, de esta vieja casa vil, a la casa de mi padre, esa morada que hizo para ti y para mí, esa morada que hizo para ti y para mí, aleluya, aleluya, en este cuerpo gemimos, anhelando ser revestidos, de nuestro nuevo cuerpo, eterno en los cielos, eterno en los cielos, aleluya, cuando esto corruptible, cuando esto corruptible, se haya lucido, la incorrupción, su vida será la muerte, en la vida, del terrestre, del terrestre, del terrestre, de este cuerpo, a mi teofanía, a mi teofanía, de esta vieja casa vil, a la casa de mi padre, esa morada que hizo para ti, y para mí, esa morada que hizo para ti, y para mí, aleluya, pronto dejamos, este viejo manco de carne, a cambio de otro, celestial en los cielos, celestial en los cielos, gloria, en la resurrección, al apilanto, venga un cuerpo glorificado, Señor, vendremos como Jesús, y Señor, del terrestre, al celestial, de este cuerpo, de este cuerpo, a mi teofanía, de esta vieja casa vil, de esta vieja casa vil, a la casa, de mi padre, esa morada que hizo para ti, y para mí, esa morada, aleluya, esa morada que hizo para ti, y para mí, en este cuerpo gemimos, en este cuerpo gemimos, anhelando ser revestidos, de nuestro nuevo cuerpo, eternamente en los cielos, aleluya, cuando esto corruptible, se haya vestido, de incorrupción, su vida será la muerte, en la vida, del terrestre, celestial, del terrestre, al celestial, de este cuerpo, a mi teofanía, de esta vieja casa vil, de esta vieja casa vil, a la casa, de mi padre, esa morada, esa morada que hizo para ti, y para mí, esa morada, aleluya, y para mí, pronto dejamos, este viejo manto de carne, pronto dejamos, este viejo manto de carne, a cambio de otro, celestial en los cielos, celestial en los cielos, en la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado, tendremos como Jesús, si Señor, del terrestre, al celestial, de este cuerpo, a mi teofanía, de esta vieja casa vil, de esta vieja casa vil, de esta vieja casa vil, a la casa, de mi padre, esa morada, me hizo para ti, y para mí, esa morada, esa morada, aleluya, pronto dejamos, este viejo manto de carne, pronto dejamos, este viejo manto de carne, a cambio de otro, silencial en los cielos, aleluya, en la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado, tendremos como Jesús, tendremos como Jesús, del terrestre, al celestial, de este cuerpo, de este cuerpo, de este cuerpo, a mi teofanía, de esta vieja casa vil, a la casa, a la casa, de mi padre, esa morada, esa morada, y para mí, esa morada, que hizo para ti, mi padre, a la casa, de mi padre, esa morada, que hizo para ti, mi padre, y para mí, esa morada, esa morada, hizo para ti, y para mí, gloria, aleluya, aleluya, gloria a ti,